¡Suscríbete! ¡Me va muy orejona! ¡Ay, no! Me va súper bien orejona La más orejona del condado ¿Por qué no me carga el chada aquí? ¿Por qué sí me carga aquí? Yo parezco un dumbito Así cuando me peino Parezco un dumbito Hoy ando muy dumbo ¡Buenas, buenas! Chicos y chicas guapos Y los fuegos también ¡Hola! ¿Cómo están, bebés? Buenas noches Disculpen las horas, las tardes horas Pero como se pueden dar cuenta Ando oliendo a joven Ya les explico por qué ¿Cómo están, bebés? ¡Qué alegría tenerlos para aquí nuevamente! ¡Súper bienvenidos sean todos! No sé cómo hacer hoy No les voy a decir porque no sé qué vamos a hacer hoy Pero vamos a hacer algo chimbita Ojalá, ojalá, Dios quiera ¿Cómo están, bebés? ¿Qué más? Get ready to fight ¿Qué? Get ready to fight ¿Qué? Tu papá y tu mamá ¿Cómo están, bebés? ¡Buenositos! A ver, los puedo saludar por aquí Hola Esteban Hola La Chimo Hola John, ¿cómo estás? Hola mi Sophie, preciosa Hola José Muy buenas noches Hola Sebastián ¿Qué más puedes beber? Hola Luis Buenas noches Ay chicos Hoy, hoy imagínense que hoy me picó Quisque por meterme al gimnasio Así que ando con ropa de gimnasio Ando muy deportiva Es que, marica, hoy alguien, una persona me dijo Que es que me veo como acabada Yo, claro que no Me dijeron que es que me miraba muy acabada, marica Y yo Pues claro que nos vamos a meter al gimnasio Así que hoy fue mi primer día de gimnasio Y fue mi primera vez nuevamente después de hace un año que no voy No, miento No, mentiras Así como el año no voy al gimnasio O sea, un mes entero No voy hace como un año Entonces yo dije ¡Ay! Estoy practicando la vocecita del inicio de la Sofía De la tía Chofis Hola la Chimo Hola Alfredo Hola Esmeralda ¿Cómo estás? Con ropa llama Chugars No, esta es mi ropa de gimnasio Si no, qué parte Yo no sé yo por qué me fui con este chor Si yo sé que este chor me parte el pan Pero bueno Hola Nazaret ¿Cómo estás, bebecita? Hola Pablo Buenas noches Hola Juan Pablito ¿Cómo estás? Hola Grisel Buenas noches Ay no chicos Yo me sentí muy triste Hola Nicole Yo me sentí muy triste Porque me dijeron que es que me miraba muy acabada Y yo Claro que no Pues me metí al gimnasio Marica Me dio la pálida como 10 veces Hice como 5 ejercicios Hoy hice colita Ya me siento aquí en Kardashian Y ando así ¿Qué les iba a decir yo? Esto Me dio la pálida como 10 veces Hicimos 5 ejercicios Pónganle 5 ejercicios Parte de esos 5 ejercicios Pónganle que en cada ejercicio me dio la pálida 2 veces Ay no Yo era muy chistosa Yo hacía un ejercicio Y yo le decía a mi amiga Espérate porque ya me mareé Aguante, aguante Y así nos la pasamos yo No mames Si tú te ves acabada ¿Cómo veré yo? Me dijeron que estaba muy flaca Estaba muy flaca Y mira que O sea Si me ha adelgazado Si me siento flaca Porque tengo esto muy huesudo Estoy muy huesuda Entonces si me ha adelgazado Y me siento cabezona Siempre cuando a mí me crece la cabeza Es porque estoy muy delgada Y me veo cabezona Si me veo cabezona Hola soy Noa ¿Cómo se llaman tus fans? Ay no ¿Cómo se llaman ustedes chicos? Pregunta técnica Hola Darwin Buenas noches ¿Cómo nos llamamos nosotros? Ayuda Ayuda Ay no sé No sé cómo nos llamamos No sé Ponnos un nombre Ponnos un nombre Que tú tienes cara De que si sabes Ponen nombrecitos Me tocó hacerme una trenza chicos Imagínense que no me he bañado huevón No me he bañado Porque Yo cuando llegué del gimnasio Yo me compré una cremita De esas que son Ay Cristian Virgen Hola Patacus Imagínense que me compré una cremita Que es como caliente Hola Marianita Una cremita caliente Que es como la sensación De un Big Vaporú Entonces Yo me la apliqué Cuando recién salí del gimnasio ¿Qué pasa? Pues yo me la apliqué Y ahí sí mi amiga me dijo Y ni se le ocurra bañarse Luego de eso Porque se va a torcer Y yo como así Y luego por allá el Romy También me dijo lo mismo Ni se le ocurra bañarse Porque se va a quedar torcida No me pude bañar Por eso tengo ese pelo Todo asqueroso Mira Lo tengo todo cochino Ay no Así me siento Pura pelo en pausa Siento que tengo el pelo en pausa Así Gaby Lovers Carepichas Carepichas Lovers No Los carepichas 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 A la mierda Más guapa que nunca Me va a tocar Seguir viniendo Con ropa deportiva Ustedes me chulean Con ropa deportiva Me siento Pura pelo en pausa Me siento Pura Tatiana Montero Más raro Más raro Más raro Bueno El caso El caso El caso Es que me tocó Me tocó peinarme el pelito Así como bien Como para que no se note Que andamos sucias Olorosas Que volvemos a puro jopito Que no se note Que volvemos a jopito Pues nos tocó Hacernos el pelito así Mejor dicho A mí se me acerca alguien Y una vez dirá Saberica que Con doble pochón Voy a hacer trabajos De lado mejor Ya lo hice Y soporto Morchis Gracias por la 75 Bebé Muchas 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 Gracias Ay no Me la pelaron Hay dos grandes razones Para hacer el directo Marica me la pelan Tú me la pelas ¿Cómo es que tú te llamas? Tú te llamas Albert Me la pelas Albert Me la pelas hoy Mañana Siempre Y todos los días Hay dos grandes razones Para hacer el directo Mis huevotes ¿Quieres verme las huevas O qué? Sí creo que la van a ver Más con ropa deportiva Gracias a mí Gracias Gracias Te queremos Te queremos Tatiana Te queremos Te queremos Gracias a ti Voy a venir todos los días A que oliendo a Jopito Todos los días Hola Ala Nola Lili Gavichas No Carpichas Carpichas es mejor No Gavichas no Carpichas Aunque Gavichas También está bonito Una toda sudada Pero eso fue muy chistoso Porque yo todo el día Me la pasé Y como en el gimnasio Me la pasé Como que hay Hace un ejercicio Y yo Esperate Porque me va a dar la pálida Y tantico alzaba algo Y espérate Me va a dar la pálida Y tantico Espérate Meter Si esta blusita Así se ve Lo más de bonita Se ve más bonita La blusa Así ¿Cierto? Tatis Me hago potra Ya le encontré Un uso a esta blusa Ya me gusta más así Me siento más Más estérica Es que este tipo De escote Este tipo De cruce Como que es lo mío No me veo tan flacucha Así Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Ay Tengo unas flemotas La Gaby mamada Para navidad Mi amiga Parece es Bárbara Blade ¿Qué? Espera la voz Bárbara Y si Bárbara Regín Bárbara Blade ¿Qué va? Yo en la vida Soy Bárbara Blade Pero por la chucha Tan hijo de puta Que mantenía No es por lo bonita Marica Yo soy Bárbara Blade Por lo chuchenta ¿Ustedes no han visto Que cada rato Bárbara Blade Coge ahí Sí soy Yo soy Bárbara Blade Pero por chuchienta No por No por Bella Saludos Jesús Bueno ¿Qué más chicos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho? ¿Qué más? Ese le iba a decir Se le mejor así Uy sí Ya Ya he encontrado Fit para el gimnasio Como que este es el outfit Que más me gusta Para el gimnasio Dice Gaby Es cool Ahora tus directos Gracias Ay yo también te quiero Beso Beto en tu jopito Hoy la bebé la seduce Ay chicos Yo tenía algo que decirles Pero se me olvidó Yo todos los días Vengo así Ya se me olvidó Lo que les tenía que contar Yo tenía algo que contarles Algo muy importante Un aviso para Rosalia Y se me olvidó Se me olvidó Ya no me acuerdo Ay no Ay no Ay no A ver haciendo string Con ejercicio No Yo tengo juego Que es de hacer ejercicio Es una ruedita Es una ruedita Y tú la tienes que apachurrar Y tienes que hacer así Así Hasta Es mela Es mela Pero ay no La vez pasaba Parque Yo venía aquí Toda interesante Hacer ejercicio Y eso llegaban Los simpáticos Y ay no Hacer ejercicio Conmigo Conmigo Puedes hacer cardio Ay que lindo Sorteve el culo Ay no Ay no A mi los simpáticos Me quitan las ganas De progresar en la vida Yo iba a progresar En la vida Pero los simpáticos Me quitaron las ganas Es que me da una rabia Hue puta Pues lo que mejor dicho Tienen mujer Mejor dicho Que tienen las huevas Colgando en el piso Y es cardio conmigo Ay marica Me la pelan Los odio Los odio Los odio Los odio Es cardio conmigo Ay los odio Este atuendo Te queda padre Gracias Este es mi atuendo Para ir al gimnasio Y la que soporte Lo peor es que yo ahorita Me siento potra Yo me miro acá Y yo digo Me siento potra Pero yo en el gimnasio Me sentía así Toda de onda Todo aliendo a jopo A jopo Mejor dicho No, no, no Pero ahorita me siento potra No sé Marran Marran Haz cardio conmigo Cállese De mí no vas a estar hablando Cállese Ay no Stream las dos Un like Hacemos stream las dos Venga le doy mi dislike ¿Dónde le dejo mi dislike? El outfit es como así Es como un chorcito Blusito No, que es que me dijeron Que estaba muy acabada Marica Yo me asusté Ay, ay, ay Me pasó corriente Me dijeron Que es que estaba muy acabada Que estaba muy flaca Fue duro para mí Fue muy duro para mí Marica A mí lo que me ofende A mí lo que más me ofende Es que me digan Que estoy flaca A mí me pueden decir Gaby Está gordita Y yo Ay, amor Gracias Gaby Te subiste de pez Y yo Amor Gracias Ahí me dicen Gaby Está flaca Y yo Hijo de puta Hijo de puta De verdad Yo los odio Que me digan Que estoy flaca Los odio Acamada mi abuelita Tú no, amor Ay Pero sí me dijeron Que estaba acabada O sea, que estaba Como acabadita Que estaba muy patiflaca ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? Señor No, jarto Tiene que comer más Ya hoy comí mucho Hoy almoré Luego me comí Un chuzo Luego me comí Usted cuando me dio Me dio fruta Usted me dio fruta Luego Comí Comí Medio perro caliente Me comí Medio perro caliente Luego me comí Dos tostadas Y luego comí Queso con bocadillas No puede ser Que lo haya comido El día de hoy Amor Muchísimas Y gracias Por la cien Tenke, tenke, tenke Dime que estoy gorda Dime que estoy gorda Por favor Pero acá estar acabada Es otra cosa Totalmente diferente No acabada Refiere a Bueno, aquí Cuando una persona Dice que está acabada Es porque está como Demacrada O sea, ha cambiado Físicamente Y no para bien Ese es demacrado A eso se refieren Cuando le dicen Demacrado Aquí en Colombia Entonces cuando me dijeron Gabriela O sea, está demacrado ¿Dónde comió perro caliente? ¿Dónde me comí el chuzo? Ay, sí, amor Sí, sí Come bastante Y ni se le nota Ay, ajá Ay, no La verdad es que yo como muy mal Chicos Yo lastimosamente como muy mal Pero o sea, sí me gusta comer Pero cosas de la vida que yo Yo estoy muy, muy como Desordenada Yo no desayuno A veces no desayuno Y no almuerzo Porque me levanto a las 5 de la tarde Entonces espero la cena Solo ceno Y como una bobadita Como, ¿verdad? Estás gorda Te amo Te amo, te amo, te amo Te amo mucho Hola, Santi Y estaba Callada Pues normal Pues ahorita Cuando yo fui a retirar Pues miramos ahí un lugar Y yo dije Uy, aguanta un chuzo Y había perros calientes Y el set comió dos perros calientes Yo le robé medio perro caliente Y la que soporta Hola Estás así, mi amor Así como What the fuck ¿Qué? ¿Qué, qué? Izquierda te está robando hasta el colágeno Machi, mi Romy Mi Romy Él sube de peso Todo lo que yo necesito Y ese maricano jarta Y él, mejor dicho Huele el aroma a un pan Y sube 5 kilos Maricano, me jarto 5 panes Y no subo nada Quiero engordo Ni tengo engordada No sé qué hacer, marica Yo creo que la única manera De yo engordar Es que, mejor dicho Me preñen Que me preñen Ay, no, no, no Yo soy del departamento Del huila bebés Y si comió algo bien Faltó el desayuno y media mañana Pues mi media mañana Ah, no, mentiras Iba a decir mi media mañana Fue el perro caliente No, no, no No, no, no Sí, yo más En vez Parse, yo en vez de subir de peso Rebajo Es mi dos Mi maldición Dile a Kairos Que te preñe Ay, no Ay, hablando de Kairos Chicos Imagínense Que yo estaba pendiente De que él prendiera directo Bueno Sí Yo estaba pendiente Que me llegara la notificación Porque Estoy planeando Una cosita Estoy planeando Una cosita Que ya Si ustedes De pronto ese día Van a ver el directo De lo estar Mejor dicho Yo solo les digo Que estoy muy pendiente De los Strindel En estos días Porque Voy a hacer una cosita Voy a hacer una cosita Que yo sé Que les va a gustar Pero entonces Obviamente necesito Que le estén en vivo Y necesito yo Estar en el en vivo De él Porque Va a ser algo Que va a suceder En ese en vivo ¿Me entienden? Entonces 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 Estoy esperando Estamos a la expectativa Estamos a la expectativa Se le va a declarar More como así Yo no voy a decir nada más Es una sorpresa Lo va a fuminar Sí Sí Vamos a fulminar Pero entonces No les puedo dar detalles Porque se pierden De la sorpresa Va a ser una sorpresa Yo sé que les va a gustar Yo sé que les va a gustar Se van a reír De que se van a reír Se van a reír Les va a gustar Al menos una risita Les va a sacar Se delatazo el amor No es eso No es eso No es eso No es eso Ay Pero a Gaby ¿Qué le pasa? A Gaby viene con la menopausia ¿Por qué anda menopausica amor? ¿Qué le pasó? ¿Qué te pasó? Yo tengo 21 añitos Bueno chicos Ya llevamos ¿Qué? 17 minutos hablando Y no llevamos nada Marica Yo siento que yo Hablo y hablo y hablo Y hablo Nochadita Pero Nos fue bien Bueno chicos Me hacen el favor Y todas las personitas Que están viendo este envío Por favor me ayudan A compartirlo No se olviden de Siguen la página Por favor Dejen su reacción Y ya Creo que eso es todo Eso es lo único Que nos hace falta Chicos no sé Qué hacer el día de hoy Yo vengo con ganas De jugar Fortnite Yo tengo ganas De jugar Fortnite Un ratico No sé si les parezca bien Yo me pongo esto acá Y esta vaina Se me está ensanchando No estés celosa Amor Que yo te quiero Tú me quieres Aquí están Amor Es celosa ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Va en este comentario Dice 21 añitos Y eres de mente abierta Joder Increíble Bien que aceptas Tener un sugar De ley Sin miedo Joel Pero estoy mirando tu foto Y te ves Mejor dicho Que tienes como 15 años Tú y qué sugar De ahí hablas Yo no acepto Método de pago No sé Max Steel No me gusta Dice método de pago No lo acepto Método de pago Mocos No lo acepto yo Regúlese Que usted tiene como 15 años ¿Qué te pasa? ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Tienes un pedo conmigo? Se le creció la fama de ayer a hoy Pues claro amor No me beso Hoy Me siento potra Caballota Increíble Preciosa Indomable Perfecta Claro que se me tendría que subir Ayer me sentía Antes Ayer andaba como arrasada Hoy me siento potra Hoy ando potrísimo Tengo 22 años y voy para 23 Cállese Usted tiene 14 años 15 años Método de pago Mocos No me gusta Bueno pues Uy mira Como tengo esta pierna Toda Toda Moreteada En esta rodilla Toda moreteada Bueno cuéntenme ¿Algo ustedes? Porque a mi ya se me acabó Todos los avisos parroquiales Y es que por la nariz Claro Ya hoy me contorné mejor la nariz Entonces ya vengo como Con mejor autoestima Chicos Yo soy de El departamento del Willa Si lo conocen Nadie sabe Dónde queda el Willa Me salen un montón de TikTok De esa vía cantando Yo no sé por qué Oye ¿Tienes hijos? O sea es para que me hacen Esas preguntas tan íntimas No jodas Me van a sacar Me van a Me van a No sé A sacar a vivir ¿O qué? Me van a pagar la vida Que me hacen preguntas De esas Juan Gracias por las 75 Bebé Muchas muchas gracias Jairo Pues en directo Ah no mentira Durmiendo Yo creo Yo creo Uy Porque es para misa Este mano Juan Ricardo Si es mero canzón Cabezas preciosa Contigo Si me caso Y me afuicio Está bien de la otra ¿Cómo que me afuicio? ¿Cómo me afuicio? What the fuck? ¿Cómo que me afuicio? Ni mi mamá La que escribe huevo Con G Se atrevía tanto Marí Ni mi mamá Ni mi mamá Se atrevía tanto Marí Ay no Te pasas Te pasas Te pasas Te pasas Te pasas El Cairo Si es mío Ah no Pues cuárense Entonces Que se lo coma Que se lo coma De eso Todos canzones Yo no sé ustedes Por qué cogen una Intenciadera Con ese tema De Cairo Sí Ay 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 Si apenas Apenas Y nos hablamos Poquito Apenas nos hablamos Así súper poquito O sea Ya me imagino Que Que no sé Tenemos un perrito Una casa Eh No sé Que Cinco Hijos No jodas No Nena Ya tengo un año Siguiendo acá En esta plataforma De Facebook Me siento feliz De ser parte De este stream Mor Yo te he dicho Que te amo Cierto Yo te quiero Mucho Muchas gracias Mor Si no Es que ustedes Se cambian esos nombres Y yo no los tengo presentes Ya ahora es menos Me acuerdo de unos nombres Y luego se ponen Un nombre todo raro Y a mí se me olvida Y la foto También se la cambian Hola Hola César Y la Manuel Buenas noches Hola Aquí Nari Muchas gracias Por el Notify Bebé Eo Eo Hola Valen Sean felices Oda Pero es que ustedes Se imaginan Un perrito Una casa El camioncito El puestico De empanaditas Ay no O sea Sí pero O sea Sí Chévere Pero no pasa Sí me entiende Se acuerda De todos los nombres Menos el mío Mor triste Bueno mira Hagamos una cosa Hagamos una cosa Vea En este stream Vea Hoy es 8 del 11 Vea Hagamos un trato Usted póngase Una foto De perfil Para no la haya cambiado Ni por el chidas Y usted venga Seguido Marica A mí no se me va a olvidar Yo con la foto A mí no se me va a olvidar Pero póngase Una pinche foto De perfil Y no se la cambio Porque si usted se la cambia Yo me pierdo Bueno No es en serio Es que ustedes se cambian Las fotos Y yo los Ay me sale sangrito Me salió sangrito Me estoy desangrando Auxilio 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 Ay me desangro Ay yo sentí que alguien Había Estaba acá al lado mío Ay no No moleste Cállese Sapa Ay ahora con que me limpio Con la ropa Con la ropa Yo parezco esas niñas Que se juntan de todos En tan sangre Que se juntan de no sé qué Y así Yo me la paso Limpiándome en todos lados Nenés Para los que me están pidiendo Mis redes sociales Está aquí Aquí está mi TikTok Aquí está arriba mi Instagram Síganme por ahí Y ya De vez en cuando Les subo cositas Que hago en mi día a día Ya Y que estoy cagando Entonces Ay chicos Estamos cagando Aquí en directo Buenas marcos Delisa Bienvenido por aquí Bebé ¿Cómo te va? Dices que niña Usted ya es una cucha Malparida Perra ¿Cómo que vieja? Ay yo todavía Me veo joven ¿Cierto chicos? Atrevanse a decir Que no estoy joven Y los baneo Todos los que me digan Que no me veo joven Los baneo ¿Cierto chicos? Que yo me veo jovencita Digan que sí me veo joven Carpicho Me veo jovencita todavía ¿Cierto? Sí Estoy joven Atrevanse a decir Que no Me puede manear a Izai Por favor Izai anda de hater Pónganse una foto Al menos de un meme No sé Alguna maricadita así Hola Sarai Hola Juan Valena Pino también Que anda de hater Si no ¡Cállese! Te ves de 35 años Jason también Jason tiene como ganas Dice a dormir Más raro Más raro Yo no sé por qué Se me salen los pelos ¿Por qué tan coqueta amiga? Porque la que no muestra No ve Mentiris Ay bebes Tengo ese pelo muy cochino Mira Tengo el pelo re cochino Pelo en pausa Y pelo cochino Chicos Apenas hoy me vine a enterar Que era lo del pelo en pausa A mí se me salía tiktok Que decían Ay Que las pelí en pausa Que no sé qué Que las que tienen el pelo en pausa Y yo ¿Por qué monta? ¿Qué monta? Ay Hablando de OnlyFans Chicos Me di cuenta que una nenita De acá de Facebook Creó de OnlyFans No Me parece bien Pero entonces yo digo Como que Ah Parece claro está Que ella ya tiene un Queer power Se hizo Se hizo Un queer power Tiene un queer power Está un bombonzazo Pero yo Ya rato Digo como que Ah Sería chévere Como abrírmelo Pero no sé Como que sí Pero no Pero sí Pero no Ay no sé Anthony Gracias por las estrellitas Bebé Muchísimas Muchísimas Gracias Gaby Kyrox Qué lindos No hacemos No hacemos Twins No hacemos Twins Porque yo soy Blanquita Y él es muy Colorte Peja Ay mentira Qué peca Si imagina Que le mandan Ese clima A él Ay qué bueno Ay no Gracias David Tú también Estás muy joven Y bonita Qué fastidio Esos viejos De 40 Con esposas O divorciados ¿Cómo así? ¿Qué fastidio Que estén casados? ¿O por qué? ¿O cómo? ¿Cómo así? Y es que ya están Que la meten En un ancianato Pero aún no Es súper exclusivo De los Miami Ojalá ¿Qué dice? ¿Qué estoy mirando? Un pez de lagarto Muy gracias Por las 100 estrellitas Muchas gracias Ay le van a creer Que se abrirá No line Ay Es que o sea Son de esas cosas Que yo digo Como que Ay chévere Pero entonces Yo me miro la cuerpa Y yo digo Como que Ah Quiero Pero se me va La motivación Cuando me miro Al espejo Eso es Amor Yo tuviera un cuerpo bonito Yo me sentiera a gusto Con mi cuerpito Yo me abro ese oli Como sea Pero es que No me siento a gusto ¿Cómo voy a subir algo Con lo cual No me siento a gusto? Es no No será lo más conveniente Creo yo Con esa fe Se montó en iglesia Idiota Grosero Hola Luis Albert Buenas noches La nalguea Y suena como Una captura De pantalla Qué virgen Qué virgen Estás Del día de hoy Ay pero sí Yo digo Como que Ah rico O sea rico De Loli Porque pues Da platica Es que Loli Da mucha platica Pero No sé Sería la primera En suscribirme En tu Loli Amor Ay Es que de verdad A veces me siento Muy tentada Últimamente Me he sentido Muy tentada Y ahorita Que yo miré Que esa pelada Abrió Loli Pues yo dije Como que Ah marica Ay a mí Qué me pasa Yo qué espero Yo a mí Qué me espera Deja Ya te salió Canas Ya tengo Canas en la arepa Ya tengo Canas en la arepita Hola José Buenas noches Soltera o casada Yo puedo hacer Lo que tú quieras Que yo sea Dalia tomándote Con la reinita Axel Muchísimas Y gracias Bebé Gracias 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 No Es que Y que te detiene Eres muy linda Pues es que yo Este cuerpo De Tula No ayuda Yo parezco Mi cuerpo Parece Esos cuadritos De esos cubitos Dubibu O sea Sí quiero Sí quiero Pero entonces El Kyrox Tiene only ¿Sí? ¿Verdad? ¿Y yo por qué No estoy Suscrita? Esperen Miro No No creo Adiós Ay sí Ah no Pues ya me voy a suscribir Ay Gracias 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 Por el protip Me sirve Me sirve Le dañaron la mente Ya Ay no amor Es que este cuerpo De Tula No colabora Así que chiste Ay yo no sabía Me sirve Tan bueno Gracias Por el protip Esta noche Va a pasar bueno Ah no mentires Mentires No Ya sabemos Que no te cumplí Pero trato De que si Abres el loli Y me avisas Ahí si te regalo Los cucos Que te debo Para las primeras fotos Pinche Pinche mentiroso No va a suceder No va a suceder Hay un Peores cuerpos En loli Pues No pues Gracias por la moral Marica 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 Yo les digo Es que Ay no No me quiero abrir el loli Porque tengo cuerpo De Tula Y me dice Ay no te preocupes Hay cuerpos peores En loli Me puse roja No pues Gracias Mejor no diga Ni mierda Jue puta Esa moral Que me toca a mi Se me ahogaron Los ojitos Y todo Mira Se me ahogaron Los ojos Ay no Qué grosero Qué grosero Bebé Yo vivo en el departamento Del Huila Yo soy del Huila Ay no Marica Ya estoy Vendote la autoestima Marica No Qué grosería Qué grosería Es que son los piros Les digo Ay no Es que Si me abro Noli Es que tengo cuerpo De Tula Ay no te preocupes Hay cuerpos peores En Noli ¿Qué? ¿Qué? Marce 32 minutos tardes Notificó Facebook Pero notificó Pejor era Quien hubiera notificado Huila existe Pura gente pedorra No conoce el Huila No voy a decir nada más El que no tiene Oli No tuvo infancia Yo no tuve infancia Pues no sé Voy a pensarlo Es que la verdad Hace mucho rato Digo como que Ay lo voy a pensar Lo voy a pensar Lo voy a pensar Pero entonces ¿Saben qué cosa? Es que Yo tengo una autoestima Muy hueso Yo tengo una Una autoestima Muy hueso Hagamos un trato Vean Hagamos un trato Por lo menos Tú no eres grosera Pues Oigan Que por lo menos Yo no soy grosera Pues sí Tienes toda la razón Por fin Me alegra Que por fin Alguien se haya dado cuenta Que yo soy un pan de Dios Me alegra mucho Que alguien se haya dado cuenta Que yo no soy grosera Cierto Gonorreas No lo pienses muerto No naciste para eso Pinche vieja Saludos Pepe Luz Saludos Y bienvenido por aquí Siéntete a gustito ¿Saben qué les iba a decir? Vean Hagamos un negocio Chicos Negociemos Negociamos Es de OnlyFans Ustedes que no es OnlyFans míos Quizás no es parida Baneado Te va a banear Facebook Borra el comentario Hagamos un negocio Chicos Vean Yo Me abro un Only Pero 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 Si pa' qué Si con su cara Ya estamos Pinche viejo Vean Negociemos Chicos Vamos a negociar De hombre a hombre Vean Yo me abro un Only Pero me Photoshop Hasta el Job Yo me voy a abrir un Only Yo feliz Pero yo me Photoshop Trato o no trato Ya me lo borraron ahí No Ya te vi Vanía De amor Hagamos ese negocio Las parejas A mí me parece un negocio bueno Que me Que me pongo No sé Un filtro de esos De estiramiento de cara En la coca así Que me queda así Ay no Ay no Dándose muelas Sí Como sea Pero entonces Me Photoshopé Hasta el Hopo Que Si yo tengo el Hopo negro Me lo pongo Rosado Que Si tengo No sé Una mancha En En el asterisco Me lo Me quito la mancha Eso vamos a hacer Negocios O no negocios Negociamos O no hay negocio ¿Cómo que no? Obvio sí Obvio sí Va a funcionar O sea Vean Es que Este va a ser el negocio Pille Yo me abro un OnlyFans Yo me abro un OnlyFans Hay que blanquearse el asterisco Mor Es que Esa mezcla Bicarbonato con limón Está muy fuerte Estaba muy fuerte Que si me sale en la foto Un pedazo de arberja Por el asterisco Me lo borro Eso es lo que vamos a hacer Vean es que vamos a hacer Un negocio Chicos Vean Yo me abro un Only Con las ganancias De Loli Me opero Me hago una operación Y ya luego Pues seguimos en el negocio Y ya el resto Pues ya es ganancia ¿Sí me entienden? ¿Hay negocio o no hay negocio? ¿Les parece o no les parece? Pues el Jopito Amor El Jopito El Jopito ¿Cómo no vas a saber Dios mío? No Busquen de Dios Busquen de Dios Trato o no trato Negocio Listo pues Eso es solo mío Mor Igual Igual es tuyo Pero Vamos a tener ganancias En mente de tiburona Si abre el Sol Y hasta yo me suscribo Háganle pues Pero de verdad De verdad Lo vamos a hacer de verdad Tan sana las ganas Les sobran Ay es que a rato Se digo como que Como que Ash Pero Ash Ash Pero Ash Es que yo la verdad Yo juego mucho con eso De Loli Que ay que sí Que chingre Que no sé qué Pero yo la verdad No soy capaz A mí me da mucha pena A mí me da pena Porque pues sí Es algo muy Es algo muy íntimo Y yo ese tipo De intimidad No Como que no lo normalizo Mucho ¿Me entiendes? Cuando yo lo veo En otra persona Normal Pero en mí Como que No sé Me parece raro Es más Yo varias veces Me he tomado fotos Así No normal Que uno se toma Ni una foto En un espejo En calzones Así Pero eso es muy feo Eso es muy raro Yo la verdad Como que no 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 me siento muy a gusto De pronto En un futuro Muy potético Muy lejano Muy 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 lejano Sucede ese Pero no creo Sería muy raro Pues no No creo Ya lo prometiste Ahora amor Lo cumples Y luz amor ¿Qué? Normal Que no se ha tomado Una foto en calzones Normal Pregúntele a sus novias Yo creo que sus novias Han de tener fotos Así Normal Pues Para que no te dé pena Tomarte esas fotos Que alguien te las tome No pues peor Peor de por qué Si de por sí Cuando la gente Le toma fotos a uno No queda así Todo Ay no Horrible 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 No Mejor nada Sergio Coma mierda Mejor Y si come mierda Mejor Ya no quiero nada Chicos Bueno ahora sí Ya tomando como Inserialist Que vamos a hacer El día de hoy El día de hoy Que es hopo Muchacha Amor El hopo Es el hopito El hopito Es el hopo El hopo ¿Cómo no sabe Que es el hopo? Gracias Victor Muchísimas gracias Por las estrellitas Bebes Ay a mí me da una pena Cuando me preguntan Qué tipo de contenido hago Porque Chicos Esto es facebook gaming Esto es parte gaming Yo estoy hablando Mierda ahorita Pues sí Pero yo ahorita Me pongo a jugar Este es facebook gaming Por lo tanto Es pura parte Pura parte gaming La virgen Se está peinando Entre cortina Ay marido Ya me vi Funada en tiktok Más bien Un oli de patas Ay no amor Ay no Tengo cancelado Verdad que yo Tengo las patas Horribles Ya se me ha olvidado ¿Cómo que no sabes Que es el hopo? El hopo es el hopito Bueno ahora sí Bebes Se supone Se supone Que yo vine aquí Y no sé Qué vamos a hacer El día de hoy Qué quieren Qué les gustaría Qué les Qué quieren Qué quieren de mí Qué les gustaría Que hiciéramos En este momento Yo tengo varias opciones Pero no sé Ay somos Somos 1800 reacciones Uy chicos Muchísimas gracias Pero los que no han dejado su reacción Déjenla por favor Gracias 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 Ay chicos Esperen Ay esperen que me acaban de dar una nota De Esperen que me acaban de dar una nota De la universidad Dios ayuda Ay yo no entrego un trabajo Weón ¿Qué es esto? Ay esto qué ¿Por qué esto qué es? Yo por qué tengo Esto de qué De qué notas son esto Díaz Parra María Gabriela Esa primera nota ¿Qué es? La segunda ¿Qué es? ¿Y por qué todo el mundo tiene nota perdida ahí? No entiendo ¿Y yo por qué no tengo nota en la tercera? ¿Qué qué? Mor Muchísimas gracias por la 75 Bebecito Muchas 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 Gracias Ay no ¿Yo por qué no tengo nota ahí? Tan raro Ya perdió Ya perdió Porque Es más alapada de mente esta boba Calle la jeta Yo ni perdí Yo no perdí Oh bueno Es que ahí no dice la nota final Solamente hay como una sumatoria de notas Pero Pero pues no está mal O sea no son las mejores notas tampoco Pero ahí pasa Pasa porque pasa Sino que en una tengo cero O sea no presenté nada Y yo no sé de qué es eso Parece en la En el tercer apartado ¿Eso qué es? Las estrellas ¿A cuántos son? Las estrellas Creo que 69 67 70 70 estrellas Valen un dólar Y ya Así es ¿Por qué se están fijando y desfijando ahí? Me parecen tontos Aprieten Ale Ay yo no sé Pero yo por qué tengo ese cero ahí Más raro Más raro Voy a mirar a mi compañera A ver si ella tiene la nota Voy a mirar a mis compinches A Juliana 38 La 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 Ella sí tiene nota ¿Por qué? ¿Esa nota de qué es? ¿Será de pronto de un De Más raro 3 8 3 Ay si está la nota final Güey Uy mi hija marica pasó raspado Pero en el que a mí me mandaron Si está la nota final Pase Dios Gracias Marica pase Qué felicidad Pasé marica raspando O sea no O eso de qué es Pero esto no puede ser Porque todavía no es corte Dice a continuación les veo foto Donde se evidencia la nota De análisis Ah No Bueno Como sea Ya pasé Marica pasé Es que pasé raspado Pero pasé Uy qué chicos Este mes Este Hace No Del mes pasado Me tirado a la vagabundería Totalmente en la universidad Me tirado a la vagabundería Se los juro He estado tan 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 Dejada Tan dejada Pero tan dejada De verdad Desde que me fui a Medellín Estaba muy dejada Yo no entraba Marica Yo no entraba a clases No entraba a ninguna clase virtual Desde Desde que me fui a Medellín Y yo me fui a Medellín Hace un mes Marica Pero bueno Pasé Pasé Que es lo importante Ya este mes Ya para lo que queda de año O sea Con lo que queda de semestre Ya ando echándole como Ya le ando como poniéndole Poniéndole frentecita al asunto Ya ando muy pendiente Pero uy no Yo la vez El mes pasado Estuve muy degenerada Estoy muy degenerada Yo no iba a clases Yo no entraba ni a clases virtual Asesorías Yo no entraba a asesorías Yo no envía a trabajos Marica Nada Nada Y a mi me tocó hacer parcial Cuando fue Me tocó hacer parcial Es sábado pasado Y yo Dios mío Yo estudié un día antes Yo estudié la noche antes Y yo Dios mío Yo que voy a hacer Dios mío Pero pues no sé Que tan Que tan Que me Como me habrá ido No sé Estoy esperando a ver que Que Diosito nos colabore Yo tengo la fe en alto La fe todavía existe Hola Fran Buenas noches Ya le pasó la tembladera Sentió pela pálida Y estaba asustada Ay no de verdad No de verdad Yo no estudié No no hacía nada Estaba muy degenerada Y no me siento orgullosa Yo me sentía muy preocupada Porque yo en el fondo Sabía parce De que yo estaba Estaba haciendo mal Pues Pero tampoco estaba Dispuesta a cambiar Si me entienden O sea estaba muy Muy como Ay este marita Si es cansón Estaba muy estresada Por no Por no estar pendiente A las clases Pero está todo Está dispuesta A cambiar Si mentide Estás bailando Bailas 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 Ahí les escribí A mis compañeros A ver de que son Esas notas Uda Ahí me están respondiendo Yo hoy recuperé Cuatro materias Esa era yo Cuando estaba en el colegio Esa era yo En la vida Cuando estaba en el colegio Bueno chicos ¿Qué quieren que hagamos El día de hoy? Yo tengo ganas Como de jugar Un ratico Fortnite ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? Hoy me eché pestañina Y siento que se me ven Los ojos así Todos bonitos Como las pestañitas Todas Me eché harta pestañina Y siento que se me ven Todas Acá uno no puede decir Hopo Porque le eliminan Cambio de morador No es el moderador No es el moderador Mor Buenas noches ¿Cómo se deben hacer Los reclamos Y sugerencias? ¿Qué profesora tienes? Mor Análisis Son las notas De esa materia Pero Del corte La nota Final Del corte Ok ¿Qué se enredaba Con eso? Por ejemplo Tengo una nota De infografía En la plataforma Y aquí me la cambio ¿Qué? ¿Qué? Exposición de países Actividad 11 de octubre ¿Qué? Ay chicos A mí me dio mucha risa Porque qué día Me tocó Hacer un Me tocó Hacer Un Un ensayo Me tocó Hacer un ensayo Para una materia Y por eso Me tocaba hacer Como 4 o 5 páginas Y yo Coño ¿Yo qué voy a decir? O sea Típico Yo soy bien Bien de hablar Mierda Y precisamente Cuando es hacer Trabajo Y no se me ocurre Nada Entonces yo Farse Yo tenía Como 4 páginas Hechas Yo tenía Como 4 páginas Y yo dije Ay no Pues voy a dejarle Un espacizote Marica Yo les dejé Unos reglonzotes Así Y yo le puse Esa letra Como en 14 Yo no sé Y Y la profesora Me escribió O sea Cuando me calificó Me puso Es que Está bien ¿Cómo fue que me puso? Está bien Está bien sustentado Pero eso que tú hiciste Ay es que no me acuerdo ¿Cómo fue? Bueno La vieja me echó la madre Por haber hecho eso Pero me lo dijo Todo chistoso O sea Me dijo que 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 no sé qué Ay espera Yo le tomé fotos Y no estoy mal Espérate Ella me puso Algo todo chistoso Es que yo fui Muy conchuda Pero es que Yo no sabía Qué ponerle Mira Me puso Es que Hola María Debes tener cuidado Con la entrega De los trabajos Bajo los criterios Además No es bien Pidiste entregar Un ensayo Con tamaño De letra 14 Tiene buena argumentación Pues claro Yo por ahorrar Por hacer espacio Yo le puse Esta letra Como en 14 Y esa vieja Muy ofendida Bueno Ni modo O sea Que ya se acabó La materia O que Más raro Gaby Que es ñonga Yo no sé Parce Qué fastidiosos manes Me importa un culo Si dicen algo jodiendo Marica Hay gente Que es más canzona Parce Yo no entiendo Por qué Vean Se los voy a decir Voy a echar un indirectazo Para toda esa gente Que está escribiendo Vulgaridades Les voy a decir Una cosa Vean Si ustedes Por lo menos Van a escribir Una guachada Al menos No vengan De que Tienes las tetas ricas Ay Era en broma Lo siento Marica Al menos Tengan los huevotes Para decir Marica Si fui yo Y que Marica Al menos Digan eso Pero No se retractan Es que son bien Bien carepichas Hola No se ponen Ni serios Ustedes No juegas Si tienen muchos huevotes Para escribir Esas maricadas Al menos Tengan los mismos huevotes Para Para pararse duro Con lo que dicen Si me entienden Regúlate Regúlate Si no te regulas Regúlate Bueno chicos Yo voy a abrir Mi bypass Voy a intentar Pues abrir esto Porque la verdad No me acuerdo Como era Muy bien Pero pues Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Que pasa Por ejemplo Tengo una nota De infografía En la plataforma Y aquí me la cambio Tengo un trabajo En 0-0 Y me dijo Que me lo recibía Por correo Tan raro Porque se titula Del video Porque El día de hoy No me pude bañar Por lo tanto Estamos oliendo A Jopito Estamos oliendo A Jopito Ay amor Es que esa gente Esa gente es más Cansona Es que Por si uno No les pone Atención A ver Si son Cansones Maricadas Es como Cansadera Como decir Ay si son Cansones Ay maricada Cantón Cansón 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 Bueno Háramos esto Chicos Yo a ratos digo Como que Ay que rico No empezar a hacer String con otra cosa Que no sé qué Pero es que Nada Nada les gusta Me pongo a jugar Otra cosa Y empiezo No Gans Que porquería Pinches viejos Como es que era O no que era Que tenía que hacer Esto Esperen Esperen Creo que le estoy Haciendo bien Listo Que no me acuerdo Cómo es Yo creo que así es Espérate Es que este Ipass Uno tiene que hacer Un montón de cosas No es como Solo activarlo Si lo que es hacer Un montón de maricadas Ahí Más raro Vamos a ver Si ya Yo creo que ya Con esto debe funcionar Les va a tocar Que busquen Que es Jopito Mor Jopito es como El raro O sea Si yo digo Huele a Jopito Huele a raro Eso es Jopito Si lo activé Bien Bravo Soy una hacker Soy un crack 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 del videojuego Eres un crack 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 del videojuego Listo pues Vámonos Jopo creo que es La retaguardia ¿No? Si Jopo es como Dicir Ay huele a culo Ese es el Jopito Aquí huele a Jopito Huele a culo Eso es Este es el llamado Jopito Dice que juega Free como una enferma O esa Para que veas Como somos felices ¿Qué? 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 ¿Qué tiene que ver Lo de enferma Y obesa? ¿Qué? ¿Hola? ¿Cómo? Pues no entendí No entendí hoy Mañana tampoco Voy a entender Bueno chicos Háganme favorito A las personitas Que están viendo Este stream No se olviden De compartirlo En sus grupitos Que apenas Somos Dice 272 Compartidas Y pues La idea Es llegar a más Por favor Y también No olviden De dejar su reacción Que la idea También es llegar A las 3.000 Ayer llegamos A las 5.000 Reacciones Ay Qué emoción Qué emoción No Yo no fumo Pero Últimamente Me ha dado Mucha curiosidad Por fumar Yo rato Digo como que Ay Sí me gustaría Como Como fumar Pues Tengo ganas Como de De ver Qué se siente Sí me entienden Como Como por Rubar Pero No sé Sí Ronaldo Un poquito Me ha dado Un poquito De alcancito Saludos Hasta Paraguay Bebé Y a ratas Digo como que Ay Sería rico Pues Como por Puro probar Por intentar A ver Cómo me va Sino que Ay A mí me da miedo Como Como los problemas Que eso puede traer Con ellos ¿Me entienden? No sé No sé No sé Bebé Vean este Dice Gaby Cuando jugamos Unas Y si yo Te hago Me das Un beso No pues Mejor nada Qué negocio Tan chifo Qué tipo De negocio Vercas Es ese What the fuck What the fuck Bro No Yo nunca he fumado Bueno No he fumado Lo que yo estoy diciendo Que quiero fumar Yo he fumado Pero entonces Como que Eh Cigarrillo Normal O vape O sea Nada Yo quiero Otras cosas Saludo Jorgito Muy buenas Noches Eres Eres una enferma A la plata ¿Quién no? No Sí soy Me condeno culpable Te puedo pasar el cigarro De boca a boca Si quieres No me gusta el cigarrillo El cigarrillo es feo Yo no entiendo Por qué la gente Se envicia el cigarrillo El cigarrillo Sabe a jopo Maricón No le quedo No le quedo oliendo La jeta Como a No sé Como a Incendio No sé Sabe raro Mi papá Viendo el directo Me pegó un calvazo Ya me estaré aquí Metiendo un traje ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre Hacer esas cosas? Papá Papá Déjame Se me olvida compartir O sea Si es bien Un grosero ¿No? Morrongo Pero sí Tengo ganas Como de probar Yo tengo una amiguita La cual me dijo Que Que ya me podía ayudar Pero no O sea Yo solo tengo que hacer Un día Un día Que yo esté De De que no tenga Nada que hacer Porque si me imagina Yo venga Con mega trabajo Marica Me quedo dormida Yo con lobo Aquí Me quedo dormida Si un día Ustedes me ven muy tonta Es porque Vengo y entra Prébenme esta No como porquerías Hola David Hola Fabián Sí Quiero probar De repente Me da mucha curiosidad ¿Sabes? Porque yo he escuchado Que la gente duerme Rico Así Y duerme Riquito Y yo como aquí Interesante Fumar en pipa Que es mejor Yo he escuchado Que en esa de agua Es muy chimba De las que son de agua Yo he escuchado ¿Será que si son buenos? Que yo la verdad Yo nunca he fumado Nada así Como 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 Que te digo yo Como algo Algo potente Bueno Aunque eso no es potente Pero Algo más Más Ya tú sabes Niña Niña de que parte De Medellín Sos vos Yo no soy de Medellín No chicos Ojalá yo fuera de Medellín Estaría hablando Todo bonito Nena ¿Cómo se llama el juego Muy tarde? ¿Vean? ¿Quiere que les doy un consejo? Venga más tardecito Yo más tardecito Juego otras cositas Normalmente Más tardecito Juego otras cositas Entonces Ponches ¿Qué pasa? Uy Parece que me destrozó El caso ¿Cómo me dio desde Tres metros de distancia? Nah Ay Qué horrible Maricagadas Bueno El caso es que yo Más tardecito Yo siempre como Ya cuando llevo Cuatro horas Tres horitas Hasta de pronto Dos horitas Yo me pongo a jugar Otras cositas Entonces Mor Pásate más tarde Pásate más tarde Ay Yo siento que hoy hice stream Hoy hice ejercicio Y me siento toda como Como relajadita Siento como el cuerpo relajadita No me siento tensa No me siento como tensa Me siento rela ¿Por qué empezaste De un tan tarde? Bebé Es que estaba con mi amiga Y me distrae Es que siempre que mi amiga Está en la casa A estas horas de la noche Yo siempre me pongo A hablar con ella Y así Se me va el tiempo Muy rápido Mor Yo descargué GTA Ya Pero no quiero jugar Misiones Quiero roleplay Quiero jugar roleplay Apex Legends Yo lo estuve jugando Un tiempo Estuve revisa Revisa jugar Apex Legends Pero lo dejé Lo dejé Es que lo que me ha dado Pereza de López Es que toca jugarlo En modo Eso es lo único Pereca que le tengo Apex Pero Apex Es un juego Muy chévere Yo quiero es que juegue Conmigo JS Mentira No ya Pero si me gusta Ver este juego De ratones Ja 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 Es bien crítico Ni míralo ahora Así te quería agarrar Puercas Saludos Frigilian Bueno bebés Por favor No se olviden De compartir El stream Que ya casi Nos faltan 30 compartidos Para llegar A las 400 Por favor ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué chisme Dariana? ¿Qué chisme Era que nos ibas a costar? Las voy a decir Una cosa Chicos Si ustedes Se van a escuchar Un chisme Mínimo mínimo Tienen que venir acá A recontarlo A nosotros ¿Ok? Ok Mor Hopo ¿Cómo no vas a saber Que es Hopo? Te falta cultura general Yo no creo Que yo me parezca Sandra Skin Ojalá Porque ella es muy bonita Yo me quedé Ganosa De verla De ella Yo quería Verla Yo la vez pasada Estuve en un evento En el que ella estuvo Y yo estaba echándole A ver si la pillaba Por ahí Por algún lado Y yo no la vi Por ningún lado Yo quería verla A ver si Si nos parecíamos Es que me la han dicho Muchas veces Me han dicho Demasiadas veces Que nos parecemos Ay 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 Ajá Ay sí Sí te quería agarrar Por acá Gracias Gracias Espérale Espérale con la silla Gracias bebé Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad ¿Qué dice? Soy nuevo Y pobre Sí soy Somos twins No No te preocupes Así pobre Feo Te queremos Me voy a jopear Con un hombre ¿Qué va? El marico Se que cree que es jopear Jopear no es culear Jopear es otra cosa Puerca Sucia Marrano Vieja Depravado Sí Son bien vulgares Valentina Sí es bien vulgar Dios mío Oh no Valentina Busque de Dios Busque de Dios ¿Cómo es de Valentina? Que usted quiere mostrar La araña a otra persona Y no a mí Ah ¿Cómo es de Se quiere enseñarle Su araña a otra persona? Usted no me dijo Que yo era La única amor En tu vida Que tú me amabas Que me respetabas Una vez pasada Me dijiste Que yo era La única En tu vida Todas las Valentinas Son una bandida Si Gaby Efectivamente Te pareces a ella No creo No creo Yo la había O sea Yo la he visto Pero en fotos Y no O sea Si tenemos Como 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 cositas Parecidas ¿Me entienden? Por lo menos Ella también es bien Blanquita Hola Hola Martín Ella también es bien Blanquita Ella tiene los labios Así todos Grandecitos Ella también es como Cari delgadita Pero tengo entendido Pero tengo entendido Que ella es muy bajita Creo que ella es demasiado Bajita Yo no creo Yo la verdad Me quedé ganosa Del día del Street Fighter Verla a ella Porque ella estaba allá De hecho ella se estaba Ospedando en un hotel Que me quedaba a la vuelta A mí era ahí Era ahí pegadito Ella se estaba Ospedando justamente Enfrente del hotel Del poblado Y yo estaba Como en uno De los callejones Del poblado Como Uno de los callejones Como que Cerca Al parque Para que me entiendan Era súper 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 Cerquita Tal vez En la otra vida Si te quería agarrar Porca Ahora ¿Cómo hago para darle? Tengo miedo Porque siempre que lo agarran A uno así Uno ni los ve ¿Será que me voy mejor? Están van a seguirme mejor Me voy a ir Me voy a ir Y lo voy a dejar ahí ¿Por qué lo voy a tener bloqueado? Ni porque fuera relevante ¿Qué? ¿Qué hable usted? ¿Sabe de qué habla? Te pica la coquita Te pica el pancito Nenés Yo no juego PVP Pero muchas gracias No me gustan Los PVP Porque soy muy mala Y aparte de ser mala Soy de mal genio Soy una obra Entonces Si no fuera así Yo con mucho gusto Les aceptaría De los PVP Mejor dicho No eres tú Soy yo ¿Qué se hizo? Se perdió Mor ¿De dónde eres? Mor Yo soy Deluida Yo sí sabía Que usted la tenía así De grande Sergio Yo lo sabía Venga Venga Este man ¿Qué se hizo? Se le estaba aquí tantito Por ahí puesto Pero Más raro Y ahora me da la razón O sea El chisme es que él ya se dio cuenta ¡Bravo! Marica Yo no sé por qué A veces los manes No se dan cuenta Cuando las viejas dos Los están así como Utilizando muy fuertemente ¿Cómo no se dan a dar cuenta? Marica ¿Cómo no se dan preenterados? Salió de esa Jamaica Alex Yo sí sabía Que tenía la cara De Jamaica Eres del Willa ¿Pero dónde Vienes ya? En el Willa Igual Es que ustedes Yo no sé Ustedes piensan Que yo soy de otro lado ¿Por qué? ¿Por cómo hablo? ¿Cómo? Ojalá Es que yo siento Que las mujeres Deben ser Más directas La verdad Pero es que También dependen En eso Depende Porque es que Hay muchas personas Que no son capaces De decir las cosas ¿Sí me entienden? Yo soy una de esas Yo me incluyo Imagínate que tú Que no sé Que a ti un man Te diga Ay no Es que me gusta Y no sé qué Y tú decís Ay no 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 Cállese No sé qué Pues qué pecado ¿No? Uno pretende Pues yo siento Que a veces Uno como que El hecho De no ponerle cuidado Es como Como decirlo ya Decirlo Sin decirlo Directamente Sí me hago entender Capichi Las mujeres Abusan De los hombres Siempre Ay ajá Ay que chévere Ser de California Yo pensé Que eras De Medellín No Ojalá Chicos Díganme la verdad Yo hablo Como medio País ¿O qué? Porque es que Últimamente Sí me dicen Muchas cosas Así como Que si yo fuera De Medellín Y yo no Pero es que Si yo hablo Paísa Chicos Es como O sea No es con la intención ¿Me entienden? Es como que Pues sí Me sale así Pero no No lo hago Forzado Sino que pues Me sale así Yo no sé Como costumbre Seguramente No Gabi Por el estilo Que tienes Tengo que agradecer Paísa O sea que soy lindo ¿Cierto? Miramos ¿Crosis? ¿Crosis? ¿Tienes en un futuro ¿Tienes en un futuro Irte a vivir A otra ciudad? Amor A mí me gustaría Mucho Claro Ojalá Ojalá Y sí Obvio Hablas como Paísa No No, no, no A mí sí me gustaría Irme a vivir A otra ciudad De Colombia Yo quisiera Irme a vivir De pronto A Medellín O a Esperanza Gómez Positivo Para vivir No Yo creo que De pronto Medellín Me parece chévere He escuchado Que Pereira Es muy chévere También Hola amor ¿Cómo estás? Eso querías Eso obtuviste Eso querías Eso obtuviste Y adorar A los olivos Cali Como yo no conozco Pero sería Agua Cartagena Uff Sino que es que Yo digo a ratos Como que Que perece irme Yo vengo de Tierra Caliente Yo soy de Tierra Caliente Yo de Tierra Caliente Irme a vivir A más Tierra Caliente Marica Que pereza Yo quiero vivir En clima frío Pero no tan frío Como Bogotá Yo digo que Medellín Tiene como un Como Está como intermedio ¿Me entienden? Vete a Bucaramanga Con Vale No conozco Pero creo que El clima también Es como tranqui ¿No? Pinchí Jesús Creo que también Es como un clima Intermedio Venga a Bucaramanga Y me ayudo a coger Agua que no tenemos Ay no Verdad No, no, no Mejor nada Yo le quería dar Un traque ahí parado Pero Pero vean Mira tú Mira tú De pronto el otro año Vuelvo a ir a Medellín Gracias Andresito ¿Cuáles son tus metas Gabi? Pues mi meta A corto plazo Creo que es Conseguirme un apartamento Una casa O algo por el estilo Es mi Mi meta A corto plazo A largo plazo Nada Pues Tener negocios No dependeré Económicamente De nadie No dependeré Económicamente Nadie ni de nada Asesinato triple Vámonos Tener estabilidad Ya Ser feliz Ser tranquila Tener paz Estoy deseando trabajo social En este momento Estoy deseando trabajo social Creo que me va a dar Sarna Ay amor Es que tan feo Estar por allá Mira que yo me quejo Mucho de mi departamentico De mi pueblito Pero pa' qué Mira que acá nunca Nunca falta el agua No Acá es tranquilito Es un departamento Tranqui ¿Cómo no se muere? ¿Cómo no se muere? Marica Le pegué un traque Y suele en la cabeza Y no se murió Excuse me Excuse me Vea Pa' eso Pa' eso Me mataste No Qué grosería Aparte yo le pegué un traque En la cabeza Yo por eso me puse ahí A bobear Yo dije Ese malo Ya lo tengo muerto Ay no Ay no Me estafaron Me estafaron Ayayay Mejor Vengase a vivir a México Muerto Yo la adopto México me da miedo Últimamente Es que siento que México Se ha vuelto muy turno Siento que México Se ha vuelto como muy pesado Igual es un país muy bonito Pero Siento que para las mujeres Se está volviendo como difícil No le contó ni mierda Tengo cinco novios Ya regresé Cómo está Esa chica fitness Cada día haciendo más fitness Oigan Hoy me siento todo fitness Porque me hice masajes Y de ejercicio Comí sano Comí harto Me siento fitness La más Jessica Rabbit Del condado Hola sugar Bien ¿Y tú cómo estás? Qué milagrosa Qué milagroso Qué milagroso Qué milagroso Y una novia morno Me olvide Ah, sí, es cierto Tengo una culita Para el royal El estilo de la batalla William Muchas gracias Muchas gracias Por esa colaboración Y súper bienvenido Por acá Pásatela Súper bien Pásatela Muy, muy, muy Muy bien Va a tocar Va a tocar Tener a Valentina Para acá Para que venga A vivir acá En el huila Y deje de sufrir Penurias por el agua Gabi Gabi ¿Para cuándo otro día Jugando de nuevo Un juego Que hacías ejercicio? Sí, me acuerdo Del juego Uy, ya hace rato No lo toco Pues no sé Pues Un día de estos Cuando quieran Cuando me lo pidan Me tocaría Ese día No ir al gimnasio Y mejor me quedo Así Podríamos intercambiar Eso Más bien En vez de ir al gimnasio Pues me quedo acá Y hago eso Bien pensado Woody Oigan Yo escucho a alguien Acá Amarraron 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 Juegas mucho Baby Pues Pero las mujeres Siempre ha sido una mierda Sí, amor Yo he visto mucho eso Yo he visto mucho eso Y así Qué embarrada eso Qué embarrada Porque imagínate Yo por allá Sí, de por sí Ser mujer es traumático Es algo traumático A ver a ser mujer Y que te toque Como quedarte callada Porque yo he escuchado Que la gente por allá Pues no sé si es verdad Pero a mí Cada día me apareció Unos videos De que Los Los viejos De Los de México Perdón Estoy muy enredada Los manes De México Algunos Bueno Los viejos verdes De eso que se la pasan Echando piropos Y diciéndoles cosas A las viejas en la calle Esos viejos Son Son Bien patanes O sea Patanes de manera En que Digamos Te dice una guachada Y tú Le respondes Con algo Porque pues Tú no te vas a dejar Porque eres una diosa Empoderada Y se emputan Y hasta te pegan Y todo ¿Por qué? What the fuck? A mí sí La verdad A mí me duele A veces Yo cuando me quedo callada Cuando me dicen Cosas en la calle A mí me duele Y yo como que ¿Por qué? Por lo menos hoy Había un señor Que estaba como Descargando De esos que tienen Como esos carros Que descargan Gaseosas Y todo eso Estaba en una tiendita Descargando Y estaba así Marica Estaba re Re Así re atareado Cargando un montón De cosas así Y me Lleva con mi amiga Tatiana Y nos empezó A decir unas cosas Ay que no sé qué Y yo Ah este Hijo de puta Le dije Hijo de puta Con oficio Fue a trabajar Y no dijo nada Pero es que Muy conchudo Si dice algo Ay no Ay no Yo en México Me sentiría como Un bollo de mierda ¿Saben por qué? Porque yo siento que Bueno las niñas Que yo veo en redes sociales Que son mexicanas Ellas publican fotos Y se ven muy arregladitas Siempre son muy arregladitas Marica Ellas dicen Ay no No me he arreglado Aquí desordenada Con unas uñas así hermosas Con pestañas Marica Aquí cuando uno dice Uy no Estoy muy desordenada Mejor dicho Anda hasta en pijama En calzones De hace un mes No 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 Gabriela debería venirse A vivir donde yo digo Ay no Para verlo usted No gracias Ay no Para tal vez Hipotéticamente Encontrármelo usted algún día Ay no Ay no Un cosplay Bebesita de Churli Un bofetón Un bofetón En serio te mandan a prostituir Qué miedo Y ya es visto Tan normal Qué asco Me puso peor Pero acá Ni a baños públicos Puedes ir sola De manera segura Qué porquería Qué porquería Ay no Muy anticonceptivo De tu parte Ay no Qué feo Todo eso De verdad Qué traumático Yo no entiendo Cómo a veces En la cabeza De algunas personas Pueden creer Que el acoso Es bueno Porque es más Hay gente que dice Hay manes Que dicen Ay no Pero de qué se enoja Si antes le estamos Diciendo cosas bonitas Marica Qué estrés Qué estrés Yo no entiendo Por qué no pueden Tener la jeta Callada Cuál es la necesidad De decirle A una vieja Que va pasando Gritarle por tres cuadras Atrás De Ay mamacita Pa' qué Por qué Y es más Ellos en su mente Ellos piensan Que eso es bueno Ellos piensan Que uno es feliz Que le digan cosas Ay no Tocó ir Tienes arma horrible Adiós Ya Ahora sí Ya está pegando La arma esta Un cosplay Bebecita De chunli Es que me falta seguridad Me falta tener seguridad En lo que estoy haciendo Vamos a mentalizarnos Que somos las más pros De escondado Ay no Mariana No hagas esa meme Inventan normal eso Ay no amor A mi mamá le echaban piropos Y yo más emputado De más peque Ay mi hermano Mi hermano Conmigo A mí me ha dado miedo Porque a veces Íbamos yo Y mi hermana Y mi hermano Salíamos Y pues mi hermana Pues como ella Es más mayor que yo Entonces cuando yo era Más niña Ella era una Una adolescente Ya estaba Sí una adolescente Ya bien No era una niña Pues Y sí estaba muy niña Y pues obviamente Los muchachos O los señores Le decían cosas Le gritaban a mi hermano Eh cuyao Y mi hermano Muy emputado Da la vuelta Y bueno ¿Qué pasó? Pero así Muy bravo Qué miedo Qué miedo Huevos Hola Pérez ¿Qué música cantas? Habla de Un cosplay Bebecita de Chun-Li Un bofetón A tu nalga Willy Smith Móvete la nave Nanananana One speed Nanananana Chchchchchchchchchchchchchch Jeje Bebecita Bebecita otaku Es que en los pueblos Se ven cosas raras ком De casi no No mucho Que yo no sé Ustedes seguramente Piensan que esto Es un pueblo Como pasión De gabinanes Ustedes se imaginan que cuando yo les digo Ah, yo vivo en un pueblo, ustedes no sé Piensan en pasión de gavilanes Y no, nada que ver Ah, mi surprise ¿Será que me le acerco un poquito? Ya me tocó esconderme acá No, qué porquería ¿Será que se metió a la garita? No No, no, no No lo dudes Ay, no lo dudes No lo dudes Ay Ay, no, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Dios mío, señor Amame, invocó ángeles del cielo Un genio ¡Auxilio! Ay, no, chicos Ya valió chorizo Aquí vas a tener asqueroso Asesinato doble Para de bola Piensa que son tres casas y para de contar Es que yo estoy segura que cuando yo les digo Chicos, yo soy de un pueblo Ustedes se imaginan que yo vivo en el pueblo donde grabaron pasión de gavilanes No sé, una buena para el estilo Y tampoco O sea, sí es un pueblo chiquito Pero tampoco Tampoco así Tampoco tan pueblo ¿Sí me entiendes? Ay, pero ese inglés tan pronunciado y hermoso Asesinato triple Oh, my God This is so amazing I am super happy Wow Ay, la mataron Esta vieja ya está muerta hace rato Y yo aquí, mejor dicho, asustada Ay, Dios mío Padre nuestro bendito Consagrado Ay, Dios mío Una ciudadela residencial No sé qué es eso No sé qué es una ciudadela Es un pueblito chiquito Es como una ciudad demasiado chiquita Ahora sí, perrevergue What's your problem, bro? What's your problem? Ay, ay Yo ya estaba fucking agachada Me mató otro Sí, esas Bueno Pasión de Gavilanes fue grabada acá en Bogotá Para esas novelas de México, no Ay Ay, ay, ay Es el pueblo donde grabaron a Pedro el Escamor Si es que se imaginan esa vaina y tampoco O sea, mi pueblo es chiquito Pero tampoco tanto Por lo menos acá hay universidades Acá hay varios colegios Hay muchos colegios Me atrevería a decir que hay más de Hay más de 15 colegios Escuelas pues ni se diga Escuelas hay un montón ¿Qué más así te podría decir? Hay almacenes Hay varios Harto comercio Pues no tanto O sea, hay harto comercio Pero entonces Imagínate ir a A un centro de De Medellín Imagínate Pasar por un centro de Medellín Que es ropa así como Como local Es la ropa local Pero entonces Carísima Carísima Y Y en todos los almacenes Repetidos En todos los almacenes La misma ropa Eso Eh ¿Qué más se puede decir yo? Gente chismosa Hay gimnasios Hay todo Más o menos cine Ya pusieron un cine Gracias Ismael Muchísimas gracias Por las 35 bebé Gracias Tienen IMAX ¿Qué es IMAX? ¿Y por qué no me está Trapeando la casa? Yo estoy estudiando Trabajo social Soy estudiante De primer semestre Que ya casi lo va a perder El trabajo social Yo no nací Para estudiar El estudio no nació Para mí Gaby está Que se me cae agua Por la vaca Por ir Al decorar Así era ¿Verdad? Sí Pero que una muguesa Uy yo también andaba así Y ya me desquité En estos días Estos días fue a Neiva Y me desquité Porque uy no Tenía muchas ganas De De corralazo Qué lindos ojos señorita Gracias Estúpida Ay Últimamente nadie Me chulea mis ojos Están feos Marica Imagínense Que una vez Hace mucho tiempo Yo iba Yo iba así Como por La calle Y un vagabundo O sea Un viejo de la calle Un vagabundo Me dijo Que yo tenía Ojos de gargajo Yo como que Bueno Gracias Lo peor es que yo le dije Gracias Eso es lo peor Que yo le di las gracias Ay no Yo soy una estúpida Parce Yo soy de las que Me pisan A mí me pisan En la calle Y yo le digo Ay gracias O sea la vieja Me dice Ay discúlpame Y yo Ay gracias What the fuck Me dijo Dice Que ojos de gargajo Ay marica En que momento Se teletransportó Ay pinche viejo horrible Su boquita Sus manitas Ay que rica Esta muchachita Hola Hoy es mi cumpleaños Y nadie me felicitó Nadie me regaló Nada Nadie me quiere Pues no eres el único Yo el año En mis cumpleaños Yo le di regalo A todo mundo Y de mí Solo se acordaron Tres personas No te preocupes Ah no Cinco personas No te preocupes Pura familia No te preocupes Hace un tiempo En City TV Entrevistaron A un habitante De calle Dijo que se comió Un bollo Pensando que era Una rellena Marica Que gonorre Fuerza Que puto As Ah Fuerza Que bondada Fuerza Que tan Trabado No debe estar Para pensar Que un bollo Es una rellena Una morcilla Ay marica Que gonorre Ay no Me gusta Me gusta tu forma De vestir Ay a mí Últimamente No me está gustando Pero muchas gracias Mi bebé A mí no me está gustando Últimamente Aunque esto es pues Para hacer ejercicio Buah 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 Es que universidad Surcolombiana ¿Quién conoce Esa vaina? Tus papás Estudiaron allá Uy quieto Estaba contando Que es que Supuestamente A un habitante De calle Le hicieron Una entrevista Una entrevista Y él dijo Que se comió Un pedazo De mierda Pensando Que era una rellena Ay no Parce Le recomiendo El aliento Uy no Ese sí De verdad Uy no marica Si uno a veces A uno le huele la jeta O se dice Uy me huele la jeta Mierda ¿Cómo le olerá A ese mar? Uy no Uy no Parece que Asco Que puto Ah Que puto Asco Es que literal Cuando a veces Uno dice Que es que Ay me huele la jeta Mierda ¿Cómo será El olor Que le salía Del hocico A ese mar Parece que Puto asco Es que ni yo Ni yo que de chiquita Pisé caca Descalza Una vez Es que Caca de perro Pisé descalza Ni yo me atrevía Tanto Ay no Oh my god The shock Le huele la jeta Mierda Literal Parece que puto Asco Gas Gas Ay Adiós Hasta la próxima ¿Qué tienes tú Para mí? Me gusta Ay me está riendo El ojito Saludos Lination Somos de la región De Estados Unidos Chicos El día de hoy Estamos en la región De Estados Unidos Uy Apenas llevamos Una hora y media No llevamos nada ¿Qué más les puedo decir yo? Ya Esto es todo Sigan viendo Listo pues Y en vez de las arvejas De la rellena Se comió Fue pedazos De maíz tierno Región Perugín Maracaibo Región Maracaibo Asesinato doble Listo pues Listo pues Qué parte no se pone a ver Y los habitantes de calle Tienen muchas anécdotas Para contar Que si uno quiere algún día Hablar con alguien Pongas a hablar Con un habitante de calle Que esos manes Mejor dicho No Es más Yo creo que en mi otra vida Yo fui habitante de calle Hola Nenis Hola Wilson Buenas noches ¿Cómo que no cogí Las paredes? ¿O sí las cogí? Vean otro chistoso Dándome Tres metros Atrás Chicos Yo estoy segura Que cae una persona Aparte de ese Estoy segura Que por ahí Hay una persona Pero no la veo Yo la escuché Hola Isaac Las mejores historias Se las cuentan los taxistas Nah Yo creo que un vagabundo Yo creo que un vagabundo Tiene más cosas por contar O un mochilero Porque al fin y al cabo Los taxistas Pues Pues Sí Pero O sí También Pero Yo creo que mejor Un vagabundo Un vagabundo Sí tiene mucha logra Por contar Hola Junior Habla más que un perdido Yo Sí soy Yo sí soy Pero que es que A veces da pereza Hablar con algunos Porque son todos Rayados del joco Pero hay unos que Sí son muy Muy cuerdos Todavía son muy cuerdos Qué chimbas En la casa que caíste Dejaste dos En el garaje También dejaste dos ¿What? ¿En serio? En la casa que caí Es esta entonces Garaje Ah Acá hay una Ah ya Ya la encontré ¡Bravo! 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 Saludos Marianita Acá un vagabundo Pasa el teléfono Y tres apuñaladas De gratis No Pero hay unos Que son buenos Hay unos Que son bien Por lo menos Aquí en mi pueblo Hay Hay unos Que son así Vagabundos Y son Súper Súper Nice Pispiris Nice Imagínense Que hace mucho tiempo Yo cuando era loquita Porque yo en tiempo Era muy loquita Yo A mí me daba igual O sea A mí me daba igual Andar por la calle Sola Caminando Con una amiga A las Cuatro Tres de la madrugada O hasta sola A mí me daba igual Yo era muy loquita Yo me acuerdo Que una vez Era súper tarde Súper tarde Súper tarde Y yo no me acuerdo Si no encontré Quien me llevara a la casa Bueno El caso es que Me tocaba ir De pe a pa Y por ese lado Donde tenía que andar Era un Era un barrio Donde más o menos Pues sí Era un poquito Peligroso Más o menos Marica Pues a mí me dio igual Y yo me fui a pie Ay no No Esperen tantito Ya les he ido contando Ay me la pelaste Ay marica Este perro va a seguir Tirando cosas Me va a matar Este man Que lo mate Lo mató Lo mató Me va a tocar salir A correr acá Bueno Bueno Ya tenemos Toda la vida ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué procede? Me apareces Voy a cambiar Esta por esta Esta por esta No hay paredes ¿Qué haremos? La respuesta es Clara No vas a ver Mentiris Ya Marica ya Ya pues Ay no Qué maricada Ay esta maricada No me deja pasar bien Cue puta Marico no se queda Acá trancado En todos lados Maldita estructura De la creta Bueno Para ese tiempo Yo era así Toda loquita Yo era rayada Y yo me acuerdo Que yo Eran como las Tres Las cuatro De la madrugada Y yo andaba Caminando sola Por ese barrio Turbio Me daba igual Yo no le tenía miedo Al éxito Y había una vieja Una vieja Que es habitante Del calle Marica ya me cuidó Todo el tiempo Ella me decía Que no andabas Que no anduviera sola Por ahí Que no sé qué Y ella me acompañó Todo 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 el tiempo Más linda Pinche Brayan Hoy Facebook No me notificó Yo creo que Si les notificó A varios Qué mal Que a ti no Pero activa Las notificaciones Escribe Signos Y notify Para que te active Las notificaciones Ay Está haciendo Mucho calor ¿Y tú Qué hacías? Nada Yo Nada Relajada Hola Dubán Mentiris Kairos Durmiendo Entrepiernao Qué hacías A la calle Yo no me acuerdo Pues va a ser Mucho tiempo Por ahí Seguro Donde una amiga O algo así Se me ocurre Que estuviera Donde una amiga Tal vez Tal vez Tal vez Vamos Por mil ¿Será que caigo En mil? Saben chicos Yo hoy quiero hacer Algo diferente No sé No sé No sé Algo diferente Y estoy jugando Fría Acabamos las tres horas Y nos ponemos A hacer otra cosa ¿Les parece? Para que comience Una nueva era Ay Sí Ya estoy tatuado Pues no Tengo muchas tatuajes Tengo poquitos Tengo tres nomás Este El de la pierna Y el de la costillita Tengo ganas De hacerme otro Tengo ganas De hacerme otro Trico Ay 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 Auxilio Ay Auxilio No Mal Mal lugar Para caer Marica Qué miedo Ay Ay No voy a conseguir Una puta arma De la puta madre No voy a conseguir Un arma de verdad Ay Maldito Perro Pupe Te odio Cara de mierda Ay Oye Oye Cuando eras Código Lo dices Por vos Para poder Anotarlo No lo voy a decir Por vos Para que no puedas Entrar Porque decidiste Tatuarte la pierna Porque yo en la pierna Tengo una cicatriz Entonces La idea La idea Era taparme El tatuaje Que no Taparme La cicatriz Que no tapo La cicatriz Por entonces Pues Tatuarse es Del diablo No le pongan Cuidado Usted Tiene Tatuado Hasta Las bolas Cállese Entonces Entonces Pinchera Algún día Ayer Algún día Entonces Pues me quedo así Es que es muy chistoso Porque yo cicatrizo Como en queloide Eso que me sale Como un turupito Como un turupito En la cicatriz Entonces Se ve el tatuaje Pero entonces Se ve Se ve como La textura De la cicatriz Se ve como Los turupitos ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? Colombia Nada Daniel Felicidades Daniel Felicidades Ya estás entrando En la tercera edad Ya estás en la tercera Amor Son chetos ¿Cuál deforme? Ese es en queloide Queloide Yo no sé Son yuppies ¿Cómo que no? A mí se me hacen más ricos Los yuppies Que los chetos Y si usted me dice Que no No tiene buen gusto Daniel ya Ve caso cerrado Ve la ver en América Daniel ya Que más así Ya está haciendo Daniel Daniel ya se ve El noticiero Todos los días Cuando está almorzando Felicidades Felicidades Parece que nivel De viejez Ya debe estar Uno para 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 sí Para no perderse El noticiero Que tan viejo Uno debe estar Machís es mío Este hombre Es mío Mío ¿En qué me va a llevar Esta mejor? Voy a llevarme la escopetita A ver qué pasa Joder aquí en México Esos no existen Ah no en México Acá en Colombia Sí El leo el periódico Todos los días Hasta las 6 a.m Felicidades ¿Cómo que no existe el periódico? El periódico todavía existe ¿Saben cuál es el único Periodo que yo todavía El periodo El periódico que yo todavía veo Es ese que se llama Ole Que sale de que Ay Se vino y se fue De eso es que Pueden en los En los Bueno Los títulos La portada Como así bien Bien amarillista Lo más amarillista posible De eso Creo que se llama Ole Tener 23 No No creo No 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 porque me faltan Dos años No más Daniel ya Ya llena el crucigrama Hola boys Sí Es que en esos En esos títulos Le ponen unas vainas Así todas raras Que se vino Y se fue Llamé a goticas Ole Ole Sí Ese periódico Deberían quitarlo Es que a lo bien Por lo menos Que en la portada Ponen una noticia De que descuartizaron Una vieja Entonces ponen una foto De la panochona Así Cortada Botada en una taza Ahí Es que son Bien amarillistas No A no más poder Voy a llevarme Esta Johnny viejo Estoy Y me pongo A ver las noticias Cuando estoy comiendo Felicidades Dereza la tercera edad Uy Te pareces Una amiga De acá del barrio Ha de ser Bien fea Ay Me salió Que una nena Morió calcinada Debajo de la cama Para esconderse Del fuego En pitalito No pero muy bruta Lo siento Pero es que Muy bovita Como se le ocurre Ay no A mi el gore Me da miedo Ay no Ay no Yo me acuerdo Chicos Del primer gore Que yo vi Yo me acuerdo Yo me acuerdo Pero entonces Fue Fue que Alfonso Muchas gracias Fue de Una foto De una nenita Del pueblo Que murió Murió en un accidente Pero entonces Murió de una manera Muy fea Y pues Como mi pueblo Es bien chismoso Y a pueblo Me refiero A yo también La gente La gente Al pueblo Esto Pues todo mundo Andaba mandando Esa foto Y así Pues yo la vi Y yo pues Que susto Y yo era muy chiquita De hecho Mi hermana Era la que la tenía Ella fue la que Me la mostró Es que mi hermana Adiós Ahora sí Yo le doy Comer a las palomas En tiempos libres ¡Felicidades! Eres un señor De la tercera Ya estás entrando A la tercera edad No No Gores Gores Son fotos De De Como fotos Muy ¿Cómo te explico? Yo Cosas Sangrientas Pero entonces Cosas reales ¿Sí me entiendes? Ay Mira Esta puerca Marrana Son de pronto Fotos De De Asesinatos O Cosas así Muy Muy fuertes Adiós Sí Como fotos Sin censura Aparentemente Es como Son cosas Como Como Sangrientas Desgraciado Como Crónica Roja Sí Fotos De Jeffrey Dahmer Ay Es horrible Esas fotos Son una Mierda Yo no sé Por qué Hay gente Que sí Como que Se goza Bien De esas Fotos Marica Puto Loco Pinches Locos Viejos Dementes Hasta que Se vean Los órganos Sí Unas Vainas Así Todas Horribles Las Noticias Perfeitos Son Fakes Sí Marija Marija Es que Es que yo no sé Por qué hay gente Que publica Tanta mierda Una vez En Neiva Publicaron Que es que Yo no me acuerdo Que era Una noticia Que en tal Barrio Se iba Iba a haber Un derrumbe Yo no sé Y toda esa Gente Desalojando Esos barrios A lo último No Que era una Broma Creo que Era una Cadena Una cadena De mes Sin llorar Una vaina Así Hola Aquí Ay Te pillé Te pillé Asqueroso Ya se murió Se murió Se murió Mucha hueva Gente enferma Yo en mis tiempos Yo utilizaba Fesú para pelear Uy chicos Yo digo que Donde yo hubiera sido Generación más joven Yo mantendría Vaniadísima Perfeida Yo cuando era Más pollita Y pues yo Utilizaba Pues mis Mis redesitas Yo era De las que Se ponía A pelear Con todas Las niñas De que Se ponía A tratar De guisa A todas Las niñas Y la guisa Era yo Parezco Esas viejas Que critican A las Pelen Pausa Y ellas Son Pelen Pausa Brian ¿Ya encontraste La coffee O qué? Ay Kim Gracias Ojalá Yo era De las que Utilizaba Ask FM Y me ponía A auto Insultarme Ya eres Una puta Y yo Una puta Que no podrás Ser jamás Quisieses Pero no Pudieses Te falta Pero Pa moña Ay no Es que yo Ay no Ay no Yo era un caso Ay que vergüenza Que vergüenza Yo soy de Acá de Colombia Ay Espérate 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 Maricayá Ay ayuda Ay Este viejo Atrevido Deja a morir Asesinato Cuádruple Bien Bobby Bien Bobby Porque Prefiere Morirse Por zona En vez De salir De la zona Es que es Bien Bobby Bien Bobby Podrás Jamás No sé Bebé No sé Bebé No sé No sé No sé Bueno Esa tontica La yo Si algunos Ustedes alguna vez Tuvieron una tontica Que peleaba con todas las niñas Por facebook Y lo peor es que yo me ponía así A echar lengua Yo me ponía Ay no Que no sé Que Ay otra cosa Yo me ponía unos apellidos Todos raros Yo me ponía Gabriela Y me ponía un apellido Y todo Que sacaba de internet Yo no sé Que puto Es maricón Es tonto Uno como que Nace con retraso Y me ponía Que bo party Que no sé Qué Que alfa No sé Qué Unas pendejas Ay no Yo era todo Bobita Todavía Soy muy boba Pero es que Antes yo tocaba El límite Yo sobrepasaba Los límites Ay no Yo me ponía A pelear Con todas las niñas De facebook De que Ay sí Que muy perra Antes cuándo Nos vamos a dar Que no sé qué Yo ganó Se romper La jeta Marica Nunca 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 Fui capaz De nada Porque Mejor te dicho Yo era puro Puro de pelear Y no No hacía nada Puro perro Que ladra Era yo ¿Dónde está? ¿Dónde está? What the fuck What the fuck Gracias por tus ánimos Ay de nada ¿Cuándo me vas a pagar? Querías pagarme ¡Dominando! ¡Vamos! Me las tapa Repí Qué carita Me puso Lo siento Ay Pero es que Sí lo mató Lo siento Medio por Le gustaba Pelear por redes sociales Era re peor Y la callé Todos amigos Todavía Todavía A mí me da una vergüenza Yo cuando Veo niñas Con las cuales Yo me peleaba De niña Por Facebook Yo las veo Y yo digo Marica Qué pena Yo como Ay perdón Es que Era virgen Si lo hice Cuando era virgen No cuenta Ese niño Daniel ¿Cuántos años tiene? Ese Daniel Ya tiene como Como 35 O 40 años ¿Cuántos años Que tienes tú Daniel? Como 40 Él es niño De corazón Ay no Mi ciela Ay no Mi ciela Mucha hueva Vamos a curarnos Porque Se vino el PPP Se vino Pero el PPP Ay mira Esa mamadota Tiene que salir ¿No? ¿No? Ahora sí Mi ciela Ay se metió La asquerosa Esta por allá Pues allá Tiene que salir Ahorita Porque la zona Lo va Lo va a tener Que sacar Ahora sí Trájale Ahora sí ¡Bravo! Ay yo juego Como mucho No joda Ay no chicos Yo la verdad No sé qué hace La Free Fire Sin llevarme No 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 Gracias Mami por las estrellitas Thank you Thank you Thank you Yo no sé Qué hace la Free Fire Leak sin mí Eso es lo feo De los pueblos Todos se conocen Acá si me encuentran Una persona Dos veces Voy al psiquiatra A ver si hay algo mal Ay no A mí me da una vergüenza A mí me da una vergüenza Que día Cuando fue ayer Ayer me encontré En mi pueblo Habían como unas ferias Y yo fui Y me encontré Así de frente A una pelada Con la cual Yo por redes sociales Me nos dábamos Nos echábamos Unas puteadas Y yo como que Cuánta pasada Amiga Ay qué pedo Yo con una vergüenza Ay no Ay no Le voy a poner Tu nombre a tu hija Pero ponle María también Si le pones Solo Gabriela Sale bandida Sale muy perra ¿Vas a ser papá? O es una gata Ahora es un gato Gabi la Teclabraba Y así era La teclabraba Literalmente Juega Parchis No Y en Parchis Yo soy Mera Mera Bovis ¿Piensas entrar Al torneo femenino De Celica Cachona Pintarse las uñas? No creo Nene La verdad A mí me gusta el juego Y me parecen interesantes Esos torneos Pero no para yo participar ¿Sabes por qué? Porque yo no sé manejar Los nervios Yo no controlo Los nervios O sea Imagínate que yo me meto En un torneo de Celica Marica Yo voy allá Y la cago totalmente De verdad Yo soy muy Yo soy muy nerviosa Pues es que Hijo de pucha No tiene como un significado En sí Entonces Planeo tener hijos ¿Qué te pasó? Marica Si usted cuando Cuando yo lo distinguía A usted Se solamente planeaba Meter bareto ¿Qué te pasó? Estás bien Yoba te cambió ¿Te sientes bien? Todo es mental No Pero yo no Yo no podría Gordo Yo lo podría Porque luego me agarra Así como lo Me agarra como la La ¿Cómo te digo? Yo Me agarra como el arrepentimiento Luego por no haber hecho Las cosas bien Si me entienden Entonces yo prefiero Como Como evitar ¿Sabes? Como insultarán A los que sí Son hijos De esas chicas ¿De qué o qué? ¿De cuál chicas? ¿O de qué? What the fuck What the fuck Acá son las Ah verdad Son las 11 y 51 Van a ser las 12 Dua tripa One So we cut Four Two O sea Los que son hijos De De personas Que venden la cuerpa Normal Pues No sé Pues yo creo Que cuando son Cuando están muy Muy chiquis Cuando son Digamos niños De escuelita De pronto sí se la montan Pero de resto Normal Pues Tampoco es algo Como que de pronto Se enteren ¿Sabes? Hola Ericol Hola 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 Ramón Jessica Rabide La que soporte Que soporte Las que no soportaron Es que un tipo Extraño Me escribió Al privado En messenger Sepa yo Quien sea El tipo Me dijo Ese tipo De palabras Dígale Que su madre Respóndale Su madre ¿Tú ya te ajuiciaste Pedraza? Oh Oh Ay que seren Que rico Mormi Seren Está acá Por acá Por acá Creo que también Está de fijado Estoy comiendo papitas Chetos Amor No me acuerdo de ti Es que Es que a mí Se me olvidan las cosas Yo tengo muy mala memoria Mis ojos son color Como Como miel Como Como verdecitos Como miel Como un miel clarito Pues Para eso se conoce A KateClip No Primero me vuelvo Streamer ¡Cállese! Yo de verdad De las nuevas personas Que han salido Así como 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 Potentes en el juego No le he No le he No estaba muy pendiente Te vistes brutal Horrible Últimamente No me he estado usando Mi Mi Mis outfits Algunos Ay Los dupis son mejores Que los chetos Totalmente De verdad Las Nike Jordan Las compré En el hueco De Medellín En Medellín Pero vean Que yo quedé Seleccionada Del hueco O sea El hueco Es muy chévere Porque hay varias cosas Pero Yo pensé Que era más barato Porque pues Siempre la gente Dice Ay Es que en el hueco De Medellín Es que todo es muy barato Literalmente Esos zapatos Se los compraban En mi pueblo Al mismo valor De pronto Un poquito más caros Pero pues Yo decía Uy no Yo con 100 Me compré Un montón De zapatos Porque Porque es que Pues yo pensé Que las cosas Eran más económicas Si son económicas Muy económicas Pero yo pensé Que más económicas Se podían conseguir Ahora sí Que viva Los chetos Fue pucha Que los chetos Son muy chinguitas A ver Me lo va a llevar La Franco En esta me le llevo La MP5 Esta que tenía Porque con la escopeta No me sirve Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Te quedas Te quedas Te quedas Te quedas Te quedas Ya Estudio de diseño De modas Ay Tan rico Que tan se ha parecido La carrera Ay Que rico Sabes Yo cuando salí Estudiar Yo tenía Dos carreras Las cuales Yo decía Que me llamaban Mucho la detención La primera Era diseño De modas Y la segunda Era gastronomía Y mírame Y mírame Ahora Trabajo Trabajo social Trabajo social Sepa Yo soy de México Pero Ni en cuenta Si existen Esos tal Chetos De chocolates What 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 the fuck Por favor Gracias Chetos De chocolate No entendí Huevo Parece una princesa O la de chue Ola de chue Ola de chue ¿Quién la maquilló? No entiendo cuánta vida tiene A lo bien Me ríos y la mata ¡Cállese! Perdón Que te ríes De que Que Así que ¿Qué dijisteis? La Boparí No come labia Por Yo ya tengo Ya tengo años En esto Mi cielo Me puse a comer papitas Y tengo todo esto Lleno de papitas Siento que me pican Las manos Los brazos Miren esto Gaby Una pregunta Con mucho respeto Que se siente Tener padres Con dinero Nada Porque mis papás No tienen plata Ojalá Ojalá Mis papás Deberan tenido plata Para que me hubieran Dado muchos caprichos ¡Ay! No creo que alcance A salir Chicos ¡Ay! Yo ya me morí Bueno Mis papás Nunca tuvieron Pues mis papás Pues ellos me brindaron Lo básico ¿Sabes? Lo básico Lo que le pueden brindar A un hijo Que es lo básico Educación Comida Algunos gustos Y ya Yo pues gracias a Dios Lo medio poquito Que tengo Ha sido gracias Pues que Que pues He trabajado Un poquito Y pues ustedes dirán Gaby Solo es trabajo Y pues sí No Tal vez Pues ustedes piensan Que trabajar Es otra cosa Pero hay muchas maneras De ganarse la vida Entonces Pues no Pues igual Yo soy muy agradecida Con mis papás Porque como sea Ellos me Me dieron Lo que más Lo que más Pudieron Pero igual La zona se paró Más duro Mis que esa zona Estaba pegando Durísimo Los chanclesatos Están bien Lo único Que no me like Fue el tatuaje De la pierna Ay amor Es que esa tatuaje Está muy feo Mira Espérate Espérate Véalo Es que no sé Si se alcanza A ver Ese me marca El pan Vean Ese es el tatuaje Ese tatuaje Si alcanzan A ver Las cicatrices Mira Acá están Como unas rayas Esa es la cicatriz Esa es la cicatriz Mía Sino que Pues 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 yo me la hice Esa es la cicatriz Es más Ese tatuaje Yo me lo vi Yo me pensaba Hacer otra cosa Yo me pensaba Hacer otra cosa Y me terminé Haciendo otra cosa A último momento Pero pues Ya que Ya que puta No alcanzamos Ni a pintar la casa Ay Miren que A mí no me disgusta No es como Que yo lo ve Y yo diga Uy Qué barriquería No Me prohibieron el pan Ah bueno Menos más me lo tapé Yo quedé acá Yo quedé Estaba mirando Un video De una foto De alguna mierda Y decía Qué pintura Ni qué casa Ni qué monda Qué putas es eso Algo así decía Ay Tenían que reírse La idea era que se rieran ¿Se pueden reír? Por favor Se pueden reír Piros Por favor Es que no tengo amigos Es que estoy sola No tengo amor En mi casa No me quieren Gaby Tú me ves sola Eh Sí Algo así Algo parecido Ay No Si está feíto Perdón No te preocupes Y estoy acostumbrado Ay no Tal vez Es que Si yo me lo tapara Si como intentase tapármelo Me quedaría de pronto algo peor ¿Sabes? Esa Como que me da De pronto Cuando sea millonaria Cuando sea Sugar multimillonaria El chiste viene En otras Se rían ¡Ríanse! Tal vez Cuando sea sugar multimillonaria Me haga láser Me haga un lásercito Porque qué Mientras tanto Figuroso portar En mi interior Me reí bastante Gracias 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 por tu buena hora De caridad Hola Yo escucho a alguien Ay Yo sí decía Yo escucho a alguien Por acá Ay Marta Ay Marta Ay Marta Ay Marta ¿Dónde hay tanta gente? Yo mejor me voy Adiós Que vuelva a entrar Ay no Yo mejor me voy Ja 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 Ya me estoy riendo Gracias Gracias por tu buena obra De caridad Asesina todo bien Podrás jamás Podrás jamás Vamos a ver este comentario No lo vayan a banear Dice Ah no Pero este es un juego O para Estarla viendo a ella Porque usa poca ropa Y si es contenido de juego No li fans No creo que sea ella La que juega así Fijo Es montado A ti no te da vergüenza Tener una foto Con tu bendición Y estar así de tarado No te da vergüenza Ser tan mongólico Tú no deberías tener hijos Porque tienes un mongolismo Nivel Dios Tienes un mongolismo Mismo nivel Sorprendente Tú no deberías tener bendición No te da vergüenza Con todo respeto No es por juzgarte Pero no te da pena Estar tan mongólico Tienes así todos los días Báñate Cansas Cansón Cháver No joda No joda Cansón Ya Ya lo pueden bañar Ya toca baño Gaby Para Elsie Ay no Marica Yo no sé La gente Qué pedo La gente loca Esta gente loca Marica Yo no sé Por qué la gente Piensa que uno Uno porque está Haciendo un directo De juegos Uno debe estar aquí Mejor dicho Con un Con un manto De monja Marica Yo vivo como Marica Vamos a ver En cuántos grados Estamos en este momento Porque está haciendo Un calor Está haciendo Un calor Bueno Está más bien Fresquito Está fresquito Está a 21 grados Pero hoy Hizo Un calor Vean Hoy estuvimos A 28 grados Que es poquito Es poquito Para otros días Que hace un clima Tan sapo Perro Marica Aquí donde estoy Me suda El jopolín Tengo el jopolín Sudado Y este huevón Jodín Dejeje Poquita ropa Calle la jeta No juda Calle la jeta Es como costella Tú vas a agarrar Esa crema De excusas Para no bañarte Ya te vi No te lo juro Es que yo me la apliqué Yo me la apliqué Porque la compré Y la quería probar Para ver qué tal ¿No? Marica Precisa Precisamente Y yo me la ché Y mi amiga me dijo Ni se le ocurra Bañarse con eso Y yo ¿Por qué? Yo no sabía Parece que no No se podía bañar Cuando se echaba Big Vaporu O cosas así Porque eso es como Un Big Vaporu Exactamente Exactamente Flaco Es cagaste Joda Ya empezó Con la cacorrada Ya alguien empezó Con la cacorrada Ay Tú también Con la cacorrada No joda Tú con la cacorrada También No joda Bye Brian Que te vaya bien Mor Y en Cúcuta Frío Tan rico El mal Yo mejor no digo nada Que gracias a Dios No diga nada Yo soy del Willa Tú no visiéndote Así tienes espectadores Muaqui Estás bien gordita Gracias Flaco basado Son las 2 y 20 Vamos de nuevo Mi tomba favorita Gracias Si el Willa Está así de calor Imagínate acá en Cartagena Tipo 12 del mediodía Uy no chicos Es que es la verdad Yo me levanto Y es de que me levanta El calor Que está haciendo Marica Me levanto De ese calor Tan sabe Perre Que hace Mucho calor Mucho mucho calor Chao Brian Que te vaya bien Mor Como estará Cartagena A estas horas Pero rico Es que el calor Es rico Pero entonces El calor es rico Cuando uno está De vacaciones No todos los días Uy no No se presta Para bañarte Uno con agua caliente Uy no Yo me acuerdo Que cuando estuve En Medellín Ay pinche Cristian Yo me acuerdo Que cuando estábamos En Medellín Yo no sabía O sea La 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 llavecita Del agua Yo no sabía Como se Como se le cambiaba Pues la temperatura Yo no sabía Como era fría Caliente Y yo me bañaba Todos los días Con esa agua caliente Y yo toda quemada Y con esa agua caliente Uy no Tienen spa incluido Ojalá Los que más insultan Son los más curiositos Es que si Son más canciones Uy no Que mameran Que mameran Lo peor de todo Es que yo me visto Así todos los días O sea Yo como Como vengo acá A streamear Es como yo anduve Todo el día en la calle O en mi casa O lo que sea Yo me visto así Ellos seguramente Piensan que yo vengo acá Y ahí sí Me voy a poner un brasiel Me voy a poner un brasiel Para tener vistas Yo me visto así Me gusta la ropa así Yo siento que Lo único bonito Que yo tengo Es esto Porque de resto Las otras partes De mi cuerpo No me gustan Y me lo quieren hacer tapar No joda No joda Yo cuando me baño No cierro los ojos Porque si no Me come el chamuco Ole sí Yo cuando duermo No puedo sacar una piernita Porque siento que Me van a jalar las patas Sí soy Sí soy Sí soy A mí me pareció Ver a alguien acá Póngale Que año por año Los días van a ser Más calientes Prepárese pues ¡Ay! ¡No! No estoy preparada Psicológicamente ¡Ay no! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza eso! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Carly ¿Usted no le No le No le bastó No le bastó La insultada Mano ¡Canzón! Esta es mi canzón Este es muy canso Vea este bobo Uy, marica, es que no puede ser más bobo Porque no es más grande, dice Nada Se activa una alarma como de una casa Nada que ver A seguir a alguien así solo hace mímica Que juega con poca roca solo para que la vean Queda a cambio por seguirla, verla en nada Solo visual Marica, usted me está criticando Porque me visto así y me está pidiendo a la cambio Usted está viendo la cabeza Usted está viendo la cabeza Usted tiene problemas mentales Ay, no Este es muy loco Ya tenía que venir con la cacorrada Tenía que venir con la cacorrada usted Cacorron Cacorro Ay, no, muy canson usted Joder Se la comió Y atrás tengo uno Ay, Marta La cacorrada ¡Bravo! ¡Ahora sí! Ya se ve que está grandecito. ¡Gente doble! ¡Triana! ¡Pégale con la silla! ¡Ay, marica, qué cansón! ¡Ay, no! ¡Déjame ver el perfil, por favor! ¡Ah, venga, vamos a verlo! A ver... ¡Karilin García! ¡Karilin García! Con razón, tú venís acá con la cacorrada. Con razón. No tiene sentido. ¡Ay, no, Karelin! ¡Karilin, tú tenés mujer! ¡Tú tenés mujer y tu novia te soporta con esa cacorrada tuya! ¡Ah! Autorregúlate. ¡Busca de Dios! ¡Busca de Jehová! ¡No joda! ¡Parte, usted ya tiene... Usted ya tiene canas en las huevas. Usted se ve que ya tiene edad. Usted tiene canas en las huevas y con tantas huevas. ¡Regúlate! 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 ¡No joda! ¡No joda contigo! ¡Ay, tú van! ¡Gente loca! ¡Gente loca! ¡Ay, machi! ¡Por Dios! ¡Bueno! ¡Uy, me vine cochino! ¡Eres una sucia! ¡Hola, Jesús! ¡Se mete a mi perfil! ¿Para qué? Pues, para ver... Tanta criticadera, tanta criticadera. Pues, nosotros también lo queremos criticar a usted. ¿Y cuál pvp de qué? A mí no me interesa jugar con usted. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Relácioname con usted. ¡Marica! ¿Por qué no lo banean mejor? Sí. O sea, como moderador lo puede banear. Yo creí que ella estaba baneada. ¡Qué cansón, marica! Usted es muy cansón. Usted es demasiado cansón. Usted se pasa. ¡Siga así de mamón! Y verá que su novia le va a pedir el divorcio. ¡Cansón! ¿Cuál Jesús soy Martín, culón? ¡Jesús! Pues, ¿quién te manda a tener el Jesús? Eres Jesús. ¡Ay, no bane lo que mameras de man, marica! Parece un tonto, marica. Tiene canas en las huevas y... ¡Ay! ¿Por qué me miran mi perfil pvp? Marica, que es estúpido. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué estúpido! Ese más mínimo pelea con la mujer y le pide pvp. ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Dios! No permitas que se multiplique. ¡Ay, no, 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 no! ¡Pvp! ¡Uy, marica! Me voy a ser más idiota porque no tiene la cabeza más grande. ¡Uy, no! ¡Jansón! ¡Mongólico! Bueno, ya. ¡Pvp! ¡Muy le cansó! ¡Muy ma... ¡Muy magón! ¡Pvp! 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 ¡Cállese! ¡Ay, no! ¡Se hacen coger fastidio! ¡Hola, není! ¡Ya quiero tener hijos, pero no será así! ¡Resultado de culiar en ser primo! ¡Ay, no, amor! ¡Es que son muy cansones! ¡Vamos a hacer algo bien! Última y pongo... Pongo código. O sea, me voy a estar y hacemos código. ¿Good o no good? Todos endemoniados con el Carly... ...al ataque. ¡No! ¡Es que marica! ¡Son más cansones! Se llevan y no se aguantan. Con mis yuppies. ¡No te metes! ¡Ay, esos yuppies están muy riquitos! ¡Están sabrositos! ¡Ay! ¡Hagamos eso! ¡Vean! ¡Vean, vean, vean! ¡Barreto! Le tengo la solución a sus problemas. Imagínense... ...el estilo de la batalla. ...que me pasaron un bypass... ...que no... ...no es pago. O sea, el que tengo no es pago. Es gratis. Tengo que pasarles el video. Tengo que pasarles el video de... ...el hermano de Polo Polo. ¡Ay, me parece que piro! ¡Barreto es un perro! ¿Qué les iba a decir yo? ¡Hagamos un comité de odio contra Carly García! ¡Uy, me he cansado al mar! Merecido. Merecido, merecido. ¿Qué era lo que yo les iba a decir? Ahorita se me fue la paloma. Se me fue la paloma. ¿Se me fue? Todos al ataque. ¡No! No, vamos a hacer lo mismo que hace ese carepicho. Vale. Me robó todo el loot. De ganar el 7. ¡Ay, me tiré! ¡Me tiré! ¿Qué se hizo? What the fuck? Machi, ¿qué se hizo tan raro? ¿Qué se hizo tan raro? ¡Ay! Ese man me va rompiendo el hopo. ¡Ay, yo qué les dije! ¡Uy! Es que yo doy mucho papayazo en lo que apunto y desapunto. No, ya no, ya. Ya me quedo anticonceptivo. Ay, lo mataron también. ¡Bravo! ¡Ay, ay, ay! Esa es la región de Estados Unidos. ¡Puscar vino anoche! Ya anoche lo oí. ¡Ay, ay, ay! Ya anoche lo oí. Y... ¿Y qué era lo que estaba diciendo? A mí se me olvidó. Gabriela no joda para salir. Espérate. ¿Se los pongo pero acá por el chat o qué? ¿O por dónde se los pongo? Es que no sé. Se los voy a poner así de rapidín. Los voy a poner en un solo comentario. No, no, fijaos. En un solo comentario así al aire. ¡Mof! ¡Qué rote! Les voy a poner el link del canal. A mí me lo pasaron y sí me funcionó. Dice que no es vaneable, pero yo no sé. Venga, ahí se los voy a poner. Yo soy la primera que digo, no, no publiquen links. Y yo pongo link. ¡Jejeje! 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 Ahí se los puse acá en el chat. Ahí lo pueden copiar y... O metas ahí de una vez, no sé. Le hicieron sándwich. Ay, no, señor del comité vaya a dormir que ya es tarde para usted. Ay, tan malas y antes él nos quería apoyar. ¡Desgraciada! Sí lo vieron, ahí se los puse. Supuestamente no tiene baneo. No sale. Ya se los acaba de poner. Supuestamente no tiene baneo. Pero no me consta. No, 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 music. No sale. Sí, no les van a banear. Entonces no sé por dónde pasárselos. No pusiste nada. ¿Cómo que no? Vea, se los voy a poner de comentario fijado. Para que no vean que es mentira. Ahí se los acabé de poner otra vez. Ahorita apenas lo copien, apenas entré, me avisan para yo quitarlo, por favor. Ok. Ay, no caes en zona azul, babota. Ya salió listo, pues. Chao, que les vaya mal en las partidas, odioso. No, es mi culpa que no te hayas podido unir. ¿Por qué no intentaste unirte? No les aparece todavía. Ya. Avise, avise para ponerme águila. Avise. No tienes el águila, ¿sí? Ah, no. No, no lo tengo. Pero has caído en zona azul. Ahí había buen lookcito. No me dormisteis. Ahorita nos vamos acercando por ahí a ver qué. ¿Qué dices? No, aquí conmando, todo bien. Bien, amor. Bien, bien. ¿Y tú? No, aquí no. Ah, bien. Andrés viendo que no estén haciendo alguna en el chat. Ay, no, maldito perro suyo. Lo odiamos. ¿En qué es Andresito? Levantó ese lío. Es que a mí me lo pasaron. A mí me lo pasaron y... O sea, a mí me funcionó. Salió por un ratito y se quitó amor tan raro. Ay, debe estar. Amarraron. Neri monetizas. ¿Sí? Hola, Johnny. Hola, Cris. Bueno, el caso es que ya pudieron entrar, ¿cierto? ¿O no? Porque si no, me toca, pues, no sé, ponérselos. No sé en dónde. Dice que un comité de odio. Aparte, yo estoy metida en esa vaina de... De chain, chain o chains. No sé cómo se dice. ¿Hace cuántos haces el link? Necesito credibilidad tuya. Ya, les voy a decir una cosa. Yo apenas lo empecé a usar ayer. Por lo tanto, no me han baneado de nada. Pero... Por eso les digo. Si lo van a usar, úsenlo bajo su propio riesgo. Yo no se los recomiendo porque es un bypass el cual apenas la persona que me lo pasó también lo está probando. Entonces... Entonces, pues, no se sabe si está bueno o no. Pero, pues, si ustedes lo quieren usar, pues... Ahí está. Es gratis. ¡No! Es gratis. Ese bypass es gratis. Porque si no, yo tengo... Ah, no, pero es que su mano responde. Yo ni para qué les doy el dato del bypass ese que... Que si no van... O sea, banean, pero no permanentemente. Porque ese man nunca contenta. Ese man nunca, nunca contesta. Y para qué. ¿Por qué es eso? Sí, sí, igual banean por tres días. Así que un se le no joda. ¡No! ¡No se sabe! ¡Ay, marica! Mor, está acá metido entre las... Entre los cositos esos. Véalos, pilas, pilas, pilas. Yo no sé si banean o no banean. Si por tres días, dos días... Mor, piérdense. Piérdense porque acá llegó más gente. Debo el base. Retrocede. Más bien para ahí me revive. ¡Retrocena! ¡Retrocena! Eso pues. Ahora sí. ¿Te acuerdas de mí? Perdón. Hola, Manuel. Buenas noches. Eso era esa sartén atrás. ¡Bravo! Vi en los comentarios del video que si banean por tres días. Ah, bueno, pues igual. Igual es gratis. En teoría ya te deberían haber baneado, pero mañana confirmamos. Sí. Si banean, se supone que me deberían banear. Ya mañana debería estar baneada. Bueno, más tarde porque ya es mañana. Más tardecita ya debería estar baneada. Habiendo hermosa linda. ¿Cómo? Gaby, el man de paga, nunca responde ese piromor no. Yo le he dado el número a varias personas y mira que no responde. ¿Ese bando contesta? Yo para que me respondiera le tuve que mandar como... Ya, ya llevo a Aguila, ¿eh? A ver, ahora sí son... Bueno, amor, listo. Vamos a darle a tu voz. Yo le he pasado con mi número como a cinco personas y todos me dicen que esos no le contestan. A mí para que me respondiera yo le tuve que mandar una foto... Yo le tuve que mandar. Le tuve que poner una foto de perfil así como de una hija chichona. Mor, el Bypass es un programa que te permite jugar free como si tú fueras de móvil. Pero tú eres de PC, es como un programita y como exclusivo de los Miami's. Este mes cumplo dos años siguiéndote, Gaby. Ay, sí me acuerdo de ti, mor. Gaby, o sea que si te banean... ¿Tú por qué te...? Espera. Gaby, o sea que si te banean, ¿quieres decir que harás stream de bailes? Sí, viejo River. Oye, yo nunca me había fijado de tu foto. O sea, no le había puesto en cuidado. Yo creí que tú eras un señor. O tú eres un señor. Tú eres un señor chido. O sea, un señor como... Como... Como un señor, como te digo yo, como... Ay, pensé que para comprar ropa. Ojalá. Ay, lina, yo quiero aprender a coser. Yo quiero una maquinita para hacer cosas. De esos topsitos que son una telita aquí así atrás. Así es. Jamelos. La Arlette se está poniendo la 10 spameando el link ese. Es contemporáneo a mí. Es la foto de Daniel. Machino. Te interesa el señor Golosa, claro. Claro. Estos días, chicos, me he sentido muy falta de amor y comprensión. Estos días me he sentido muy necesitada de... De cariño. Si el viejo River me lo quiere brindar, yo no soy nadie para negarlo. Pienso que eres una chica buena onda. ¡Cállese! Y besémonos. Este viejo River es un señor buena onda. Él es un señor chapado a la nueva. Estos se llaman consoladores. No, cochino, no. No, yo necesito como un... Como, o sea, no ese amor. O sea, amor de un mentiroso que me diga... Mi amor, te quiero mucho. Eso es. De eso estoy falta. Gordi, ¿a ti qué tal te parecen esas máquinas de coser que son como... Como chiquiticas, que son portátiles, que son moraditas con blanco? ¡Chao, pedrasta! Buenas noches. A Gaby le gustan solo jóvenes de 80, 90 años. Que sea por ahí de los... De los... De los 90. Generación 80. De esos jóvenes que son de la necesidad... De la... De la generación de los 80. Me mata. No sé, ¿para dónde, Gaby? ¿Vamos para abajo? Vamos para bajito. Tú no, Fernando. Te interesaría un señor de 28 años, profesor de inglés y francés. No. Prefiero un vicioso. Me gustan más los chirris en futuro. Los vagabundos me agradan más. ¿Tú eres profesor de inglés? Ay, 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 ay. Dime... Tenga cuidado que se quiera. Dime, coronea en inglés. Ay, ya ahí. Nadie se había preocupado tanto por mí. He entregado a hacer crop tops y blusitas básicas o cool. Mi amiguita hasta que le pida el no hay una de esas de cumpleaños. Ojalá se la pida para ver si... Milenarios con todo tipo de enfermedad cardíaca. Ay, de esos jovencitos. De esos jovencitos como de la generación de los ochentas. Uf. Me matan. De los sesenta. Ay, no. Si necesitas refuerzos de inglés, me dices, no joda. Tengo ganas de meterme a estudiar inglés. Pero no... No la carrera, sino como hacer cursitos. ¿Me entiendes? No la carrera de inglés. O sea, no la licenciatura, sino estudiar inglés como tal. Así, bebé. Uf. ¿Puedes etiquetarte, Luis Felipe? Ve, por favor. Ay, si ella quiere estudiar modas o sales por Hobbit. No, por Hobbit. No, solamente como por aprender a coser, ¿sabes? De los noventa. No, pero son más ricos los de los ochenta. Los de los ochenta son más jóvenes. Saludos, Arturo. Para tu abuelita y para ti y para todos. Hombre, yo te enseño pelada. Yo enseño en universidad. Así que sería fácil enseñarte. Joda. Pero lo que tú no sabes es que yo soy bien bruta. Uf, papacito. Esto es joven de la generación de los ochentas. Estos son los que me gustan. Estos son los jóvenes de la generación de los ochenta. Uf. Papacito. Yo, ¿por qué no la había dado? Me encanta, papacito. Para arrancarle ese lunarcito que tiene aquí en la naricita. Así un mordisquito. Papacito rico. Uy, no. Es que yo veo todas estas fotos. Yo veo estas fotos de estos jóvenes de la generación de los ochentas. Y como que me deja de gustar Kyrox. Es demasiado lindo. Es demasiado hermoso. Papacito rico. Mi amor, te amo. Sabroso estás. ¿De quién es? Tu papacito. ¡Qué rico no joda! ¡Qué rico no joda! Me prende. Estos son los jóvenes de la generación de los ochenta que yo necesito. Ay, qué rico. Este señor me... Me estremece. Me prende. Le va a arrancar la gris completa. Tiene cara de endeudado con los gota a gota. ¡Ay, no! Esos son los de la generación de los ochenta a los que yo me refiero. ¿Sí entiendes? Ay, papacito. ¡Ay! Y pensionados. O sea, por eso es que... Aparte de lindo. Pensionado. No, 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 no. ¿Qué es esto tan espectacular? ¡Efectacular! ¡Ay, no, machi! ¿Qué le pasó? ¡Váyese! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Váyese, váyese, váyese! ¡Ah, ya me encontraron! Un criminal, eh. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Uy, no, entre dos! ¡Ah! ¡Machino! ¡Que se compa y estupe! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan los fuidos! ¡Que se vayan los que ya querían fuirse! ¡Váyese! ¡Váyese, váyese, váyese, váyese! ¡Gaby, avale la baneo Facebook! ¡Sério! ¿Cómo que loquilla? ¿Es en serio? ¿Ustedes creen que mis sentimientos por Liz Felipe es verdad? Es mentira, se hacen recocha. No, es real hasta la muerte. Yo a Liz Felipe lo distingo. Liz Felipe viene aquí a mis streams. ¡Joda! Liz Felipe viene a mis streams hace como un año. Y yo desde hace un año, yo le llevo diciendo a Liz Felipe que es el amor de mi vida. Es que Liz Felipe me lo... Me prende. Me prende. Como no me prende ningún otro hombre. Es que me prende. Papacito rico. Yo le llevo a ti el... Yo le llevo a ti el... Papacito. Me prende. Money, 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 money. Gabi ve mis fotos que están cara con calor, cara con calor. Papacito. Papacito. Ese papacito rico, no jodas Me prende Me prende No mames Tiene cara de que no respondió por los dios Pero por los que vamos a tener, sí va a responder Por los que nosotros vamos a tener, él sí va a responder Ya verás Ya verás Qué cucho tan feo ¿Cómo que tan feo? Él es un bizcochoto Él es un papacito Ay, Sebastián horrible Gabi se le moja el par Claro Con ese viejo tan precioso ¿Quién no? Yo creo que todos ustedes ahí andan Mejor dicho, en el baño Ay, ya nos morimos Es que mirando y yo, vamos, vamos, vamos Ya nos morimos hace rato los dos Ay, dile que te dé la pensión mejor y ya No, porque es que yo no quiero a él Y la pensión también ¿Tú qué opinas, mi amor Luis Felipe? Mi amor, mi amor por ti ¿Es correspondido o no es correspondido? Ay, yo no voy a ir Mi amor por ti, señor Luis Felipe ¿Es correspondido o no me correspondes? Yo sé que yo soy muy fea para ti Yo sé que Tú eres un bebesote Ahí donde estás Tú eres un dioso del Olimpo Pero Pero se vale Esta fea puede soñar contigo ¿Puedo soñar contigo? Puedo dejar de soñar contigo Para tenerte a mi lado, mi amor Las caras que hace Gaby Me muere, no puedo Gracias Gracias, amor De verdad, claro Vale, se fue bautizada por 24 horas Por eso Y que huele a eso Ahí sí tampoco puedes Ay, él se ve que le huele rico Él se ve que todo le huele rico A miados, pero rico Mi amor por ti Es correspondido, Luis Felipe Es que él es muy difícil Yo hace un año Un año Le llevo rogando a demás Un año Y él no me hace caso Gracias, Jair Desde cuando estás soltera Hace tiempos Hace tiempos Y ya estoy aburrida De estar soltera Luis Felipe Ay, ya no me dijo nada Luis Felipe Ya cambiaste a Pushkar Pero decía parecido Es que Es que Pushkar Pushkar es Es bello Pero es más bello Luis Felipe ¿Por qué bañaron A la muchacha Valentina? No sé Marica, no Marica, no Que así me mató yo Vale, grosero Grosero con la china Es más lindo Es más lindo Es más lindo Luis Felipe Ay, mira lo que hizo usted Hola Adiós Me toca perderme Porque no tengo Ni la culpa Yo le siento Yo le siento Que me está Jodeando En la espalda Ay, no Marta Ya valió Mierda Vean Vean donde me muero Vean donde me matan Vean donde el man me mata ¿Qué es esto? Sigo estando aquí Pero con herencia Qué gordo Hola Everson Gabi Gabi eres una muchacha Muy hermosa Si no lo sabías No lo sé Vale Ese auto baño No sería No sería raro No sería raro Que se haya auto bañado Inalcanzable También rayos No mejor También me retiro ¿Qué? Ayer le pregunté por Beto Y me dijo Que no sabe Que nadie le importa En tus sueños No lo dije yo Vean de la boca Que salió Ha sido un placer Mañana debo madrugar A trabajar Porque nací bello Pero pobre Pues Ahora como te digo Que ni bello Ni rico Ni nada Y ahora Parece ya estoy aburrida No sé qué hacer Quiero jugar Fortnite Quiero jugar Fortnite Pero tengo que hacer 6 horas Y si juego Todo este rato de Fortnite Me aburro Me toca jugar Puro fría fuerza ¿Qué va? No, bueno Creí que se iba a ir Al Fortnite Que asbo al Fortnite ¿También o qué? Un viedo No, no, no No, me cagón Cállese, Rosita Me llevo todas las miradas Porra de Fortnite Ay, sí El Fortnite es rico Yo no sé por qué No les gusta el Fortnite El Fortnite es lo más chingita del mundo Es una gente que juega Esto muy gays Ay, no Ay, no Ese es un belga Y me parece una chota La verdad Sí, tengo que transmitir 6 horas Y eso Que estoy haciendo muy poquito 6 horas son muy poquito Para lo que tengo que hacer Yo debería estar Yo debería estar haciendo Sus buenas 8 horas diarias Más o menos ¿Qué atrasa? Tengo que hacer En menos 2 Nos 3 días 8 horas Ay Ay, algo así es más rico Porque me jalo Como las orejitas El estilo de la batalla Es mi parcero No sé por qué Estoy tan gogo Y estoy tan ropa Mi belleza Eres seguido ¿Verdad? No, amor Es que Yo tengo que hacer 4 horas diarias ¿Me entiendes? 4 horas diarias Todos los días ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Pues se supone Amén Amén, 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 amén Se supone Que yo me perdí Como 5 días ¿No? Me perdí los primeros 5 días ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? No, mentiras Me perdí como 6 días Me perdí como 6 días Entonces Tengo que recuperar Las horas de esos 6 días Haciendo las 4 diarias ¿Sí me entiendes? Bueno Es un pedillo ahí Pero bueno Es un pedillo Oigan Qué milagroso Que no llega un montón de gente A preguntar por Kyro Ah, porque te fuiste De vacaciones Amén Amén, 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 amén Entonces Estoy como tratando de De pagar las horas Que no he hecho Pero entonces Si hago 6 horas diarias Solamente estaría Pagando 2 ¿Sí me entiendes? O sea, no No estoy haciendo nada La cagué La cagué La cagué La he cagado La he cagado un poquito Te felicito Te felicito Que bien actúas Esto no me cabe duda Por tu papel Continúas Te queda bien ese hecho Te felicito Ya se fue ¿Quién es Kyrox o cómo se escriba? Él es un streamer de acá también Él hace lo mismo que yo Ah, qué mentira Con eso Nosotros hablamos Y la gente La gente ya se está imaginando cosas Entonces Ya todos los días Venían acá ¿Quién es Kyrox? ¿Ves quién es Kyrox? Vamos por ellos Kyrox ¿Qué pasó con Kyrox? ¿Cómo van? ¿Ya son novios? ¿O qué? Es así Una mamera así Parece me encanta Ese look de hoy Tan divas Tezmar Gracias Ay, pero como que Mi look de hoy Sí, anda toda puerca Hoy ni me bañé El look de hoy Fue no bañarse No, de verdad El look de hoy Fue no bañarse Sin bañarme Sin puercas Sin coches Ay, no Amigos ¿Voy sí? Pues sí Pues sí Somos amigos Hola, Lestor Así como Como cuando tú tienes Una amiguita normal Parece el peinado ruso Por encima limpio Y por debajo Eso Ey Sí, es verdad Acá lo tengo re sucio Es que no me pude bañar Yo me iba a bañar Y mi amiga me dijo Ni se le ocurra Porque se va a torcer Y yo Está bien Mañana ya vengo potra Mañana vengo potra Con el cabello lavado Regia Ustedes, amiguito Pushkar Ah, no Pues que Pushkar Sí es culito Ay, yo siento que ya Se me va a cerrar el juego Chicos Tú juegas free No No, no juegamos free Juegamos porney ahorita Espérame ahí Juegamos porney ahorita No Maldito Martin Ay Cuerpucha Perdón por esa mega robada Ratero Ratero Mentiroso Ratero Me robáis Espíame Perdón Me perdone Ah, es que Rosa es Valentina 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 Valen Yo no sabía Mor, la verdad Si usted no me dice Que le dé el mod para acá Yo no di cuenta Que usted es Valentina Me perdonas Luego vas al gym Hoy es mi primer día Hoy fue mi primer día Del gimnasio Estoy motivada Tengo motivación Pero necesito Que esa motivación Me dure mucho tiempo Al menos Hay algo bueno De toda la historia Del gimnasio Voy con una amiga Que es súper intensa Esa marica Es intensa Intensa Hoy me di cuenta Que ella es muy intensa ¿Sabe por qué me di cuenta? Porque ella estaba hablando Con el novio Y ella le dijo Saludos Jonathan Hablan español Y gracias por la 100 Esto estaba hablando Y mi amiga estaba hablando Con el novio Y estaban hablando Algo así Y como que ella le dijo Ay te va a tocar Intenciarla Y ella le dijo Ay sí Me va a tocar molestar A tal persona Yo no sé Y el mal le dijo Como que Lo que no le gusta a usted Es ser intensa Y yo Yo dije como que Confirmo O sea me llegó Tanto al alma Me llegó tanto al alma Esa que ella me dijo Lo que él dijo Porque es que mi amiga Dice Es muy intensa marica Uy no Parce Por lo menos hoy Íbamos a ir a la tienda A comprar unas cosas Que nos faltaban Para hacer comida Y Y yo me estaba maquillando Mientras Entonces ella agarró la plata Y dijo Bueno vamos Y yo le dije Espéreme tantico Que me estoy terminando De echar pestañina Marica Iban un ojo Y ya cuando iban El otro ojo Ya Ya Y se paraba en la puerta Ya Ya Y hacía así Es muy intensa Sanzona Bravo 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 Te gustó la voz del chico Hola a la bonito Siempre que juega Le andan diciendo Que la voz es muy bonita Siempre 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 Hola Sí Siempre Le dicen lo mismo El estumba Locas Hola René Hola Kerlin Parece el directo Me sacó Que chimba Los está sacando Del stream Qué raro Qué raro Qué raro Mucho Envidiosa ¿Ese es el perfil De tu señora Madre O qué? Ay no Ve ¿Por qué te banearon? ¿Qué dijiste? Dijiste algo fuerte O fue una pendejada Siento que ya estoy toda sudada Ya me siento toda puerquita Gordo es que hay juegos de juegos Hay juegos que son battle royale Hay juegos que son De De Historia Esto es un battle royale Los battle royales En su gran mayoría Ya son de matar De disparar Y ya Marito Hola Rubén ¿Cómo estás? Ay no Te pasas Te pasas Te pasas Bueno ¿Cuántas reacciones somos a estas? Somos 3.700 Vamos para las 4.000 Vamos Los días He estado muy contentica Porque ha venido mucha gentecita Ya Ha habido alcance Full 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 Yo no sé si Si el alcance se deba Gracias al video Que subí De De lo Bueno el video ese Que subí Que se viralizó O no sé si el alcance Se deba de pronto A A A A una publicidad O que carajos No sé Más raro Más raro Te veo más flaca Gaby Eso me estaban diciendo hoy Es que estoy más delgada Pero yo me veo igual Ay no Ustedes me ven más delgadita No Ay no me digan eso Por favor Ay vean Si ustedes me van a decir Que estoy flaca Por lo menos Mándame comidita Porque si Que estás muy flaca Que estás muy flaca Y no me mandan comidita No Sea serio Sea serio Amor No se vale Solo criticar No Menos dígame Gaby Estás flaca Toma un pedazo de pan Al menos Gaby Estás flaca Tenga este pollo asado Al menos Al menos Al menos Al menos Hola Adriana ¿Cómo estás bebé? Muy buenas nochecitas Ay siento que este cabello Me anda Me anda picando La chich La chichichis Vamos por mi Franco Tenemos uno En la piedra Ega Ahí por Treinta ¿No le van a disparatear? Ega Ega Hágale pues Ah míralos Arriba 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 Yo bajo Y sus manes van a estar Tan solo Era como me tiran granadas De bueno Pilas ahí nene Pilas Ay no No me digas eso Pero decía que como que les llegó gente Ay gordito Estás cubierto ¿Verdad? No Abre dos pares Va a poderme curar Teníamos otro ahí abajo Pero Si no puede bajar No Pero también pasa No Uy 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 A la A la A la 1 Tenemos gente igual aquí Que está llegando Voy, 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 voy Dos cuarenta Dos cuarenta Y por acá Ah no Sale Por lo menos Ya me levanté Como las Como las A la 1 A la 1 Como la 1 Yo ya estaba Despierta Pero mira Que dormí Me acosé como a las 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 11 12 12 18 10 8 7 7 Está bien Está bien Yo a veces Cuando duermo Muy poquito Tiempo Me siento Agotadísima No sé Muy rara Pero no Mira que Dormí hasta Riquita y todo ¿Por qué no has Jogado Bebé? Dormí hasta Va a tocar avanzar un poteco, un potequito, comprar paredes. No tengo ni la menor idea. ¡Está muerto! ¡Se murió! Tocó vender mi teléfono de urgencia para ayudar a mi familia. Ay, pero igual que bueno. Eso. Hiciste lo que cualquier hombre haría. Hiciste lo que un buen hombre haría. ¡Ay, huevón! Eso tenía que hacer en la espalda. ¡Ay, no! Ocupo verte de mujer en el juego. Ay, es que yo la verdad, yo de mujer veo muy rara. No sé por qué, pues me siento muy rara. En directo llevamos 3 horas con 13 minutitos. Gaby, la señora Ruth, tiene terrenos. No me dañes el negocio. Bien, dijiste. Los terrenos de la señora Ruth. Terrenos de la señora Ruth y míos. Porque, como si no sabas, yo soy marido de Valentina. Entonces, mi suegrita y sus terrenos son nuestros terrenos. ¿Y tú? ¿Y tú? Sí, creo que ahorita vamos a jugar Fortnite. Si Dios quiere, en un ratito nos vamos para Fortnite. Hola, Juan. Hola, Víctor. Si te explicamos, no terminamos. Mor, el hopo. El hopo es como el trasero. Es el hopo. Cualquiera que te dice. Ah, hueles a hopo. Hueles a culo. Ese es hopo. Adriana, nos besamos. ¿Qué es el hopo? Pues... Sí sé quién es prisa. Hopo es el culo. Cuando una persona te dice. Ay, hueles a hopo. Es como decir. Ay, hueles a culo. Algo así. Ese es el hopo. Hopo limpín. Hola, Marcos. Jopo también es algo aburrido. Tipo, joda, qué vaina hopo. ¿En serio? Ustedes los coseños. Ahora muy raro. Joda. Joda a mi mali. No joda. Ya, empezar tú con la cacorrada. Espera eso, hijo. Puedes comer el culo. No joda, hijo. Ya, empezar tú con la cacorrada, Brian. A mí me dicen corroncho por ser costeño. Luego, el corroncho no es el... O sea, lo contrario. No, no, mentiras. Corroncho es como ser... Como guiso, algo así, ¿no? Es decir, ese pelado sí es guiso. Y ese mal sí es corroncho. Algo así. ¿Cierto? O me equivoco. Vamos a morir con todo. Ay, ya me siento como cansada, ¿saben? Tengo como sueño. Tengo sueño, pero es que no, no quiero cortar porque yo luego... Siento que luego de pronto no hago las horas bien, sí me entiendo. A veces yo digo como que... Siempre comienzo de mes, yo me relajo mucho. Me relajo mucho en horas y luego al último ando... Uy, no quiero hacer más. Siempre es así. Gaby Lager fue corset de la brasera y gameplay se le preguntaron por qué también... Puso un igual, pero negro. Ese es un corset. Ese es un corset. El corset no es ropa interior. Bueno, depende. Depende porque... Hay corsets que se utilizan como... Como si fuera un bra, pero entonces es como bra y faja, ¿me entiendes? Porque el corset, pues... Reduce... Ay, marija, me trabé. El corset reduce como... Bueno, algunos. Ay, verdad que yo estoy jugando en Doom. Ay, no. Ay, no. Ay, se me antoja una cheve, clara, oscura. Comic, no sé. ¿Qué? Es un top que se usa como blusa. No. No. El corset. El corset como tal es como si fuera una blusa, un top, algo así. Ese es un top. No cortes, Gaby, a mover personas jugando en especial, tú. ¡Cállese! Y vencémonos. Ay, amor. Usted ha sido lindo siempre. Ese Miguel no tiene estrellas, che, pobre. Wilson, muchas gracias por las estrellitas, bebé. Muchas, muchas gracias. ¿Te presté la cuenta, vale? Uy, como esa promoción que sí. Como y esa promoción que sí está bueno. Qué cosa. Rubén, se ve como lindos, dale like a mi comentario para ver tu perfil. Che, chelina agarrona. Tengo calor. ¿Tops son como blusas cortas o soy mal? Sí. Sí. Pero el corset es como un... Como si fuera una blusita. No es un brasier. Una blusita. ¿Para qué me quedé pegada? ¿Será que eso se quedó pegado? ¿Será que no? ¿Será que no? Ay, no. Ya se me quedó pegada esta maricada. Maldito emulador. Ese es el bypass que está ahí de comentario fijado, nene. Pues no está mal. O sea, no está mal, pero pues... Es mucho... Toca hacer mucha vuelta para activar esa mierda. Y yo no me acuerdo cómo se hace esto. Voy a cerrarlo y mejor lo vuelvo a abrir. Vean, ese es el procedimiento para activar el bypass. Primero vas a buscar acá y vas a poner el emulador open. Aquí vas a poner el primer código. El primer código que te sale ahí que es este. Acá vas a poner a write of byte. No sé qué es esa mierda. Luego le vas a pierce skin. Estamos en graves problemas. Eso está muy raro. ¿Esto qué es? Esperen que algo salió mal. Esto está mal. Espérate, porque salió todo eso. Vamos a buscar. Vamos a poner el emulador open. All right. Vamos a poner el primer código. Ah, pues seguramente como no quiere abrir el juego. Tan raro porque no quiere abrir. Ay, hoy me toca hacer seis horas. Hoy me toca hacer seis horas. Estoy mamada. Estoy mamada. Tu top para usar bypass. Ay, no. Mi pata. Ah, ya, ya, ya. Acá, cuando salga esto, vamos a poner el segundo código. Ah, no, está bien. Uy, yo dije, la cagué, me parece. Vamos a poner este código. Ok. Y se supone que esto ya va a tener bypass. Reconectando. Sí funcionó. Sí funcionó. Te quedan tres, ánimo. Ay, marica. Me falta mucho tiempo. Hijo de puta. Bueno, faltan tres horas y media casi. Dos horas y media. Esta canción yo la escucho y me acuerdo de, del, no sé, de los ángeles de, los ángeles de, los ángeles de, los ángeles de Kalvik. Los ángeles de Victoria's Secret. Qué aburrimiento comentar en esta cuenta. Se siente raro. Voy a poner una foto y comida. Sí, porque, che, Miguel. Se parece a Miguel. De Navidad, quiero que Gabi fije conmigo. Ay, amor. Vas a gastar tu regalo de Navidad en esa huevada. Ay, no. Yo te lo doy de gratis. Pero no vayas a pedir eso de Navidad. Te pego. Si pedís eso de Navidad, te pego un chancletazo. Ah, quería darle un machetazo. Hola, Cami. ¿Cómo estás? ¿Por qué te perdiste, ah? Deja de perderte, por favor. ¿Pasa si se rompió la pantalla en la playa? ¿Cómo? Obviamente, amor, ya no juego. ¿Por qué? Porque dejan de jugar. No se desquiten con el jueguito. Es que ustedes pueden seguir jugando. Sino que es que a veces. A veces ustedes juegan así mucho, mucho. Y luego se aburren. Pero es por lo mismo que le dan mucha matraca. Ay, no. Ay, yo no quiero nada de esto. Ay, no. Gaby, ¿quién dijo que le diera lag a su comentario para ver mi perfil? Lina Rodríguez. Lina dijo que usted lo ha rechado. Que usted la ha rechado. Que su foto la aprende. Tienes un bebé. ¿Cuánto tiene ya? ¿Qué es? ¿Niña o niño? Ay, qué nervios. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal es ser mamita? ¿Rico? Ay, eso es pura mentira. Porque para... Porque si uno no tiene con quién jugar. O no puede jugar emparejada. Esas palabras de Gaby. ¿Qué dije? A mí me parece lo más de chévere eso. No jugar como emparejando. Y jugar a la gente así random. Me parece lo más de chévere. Yo era feliz. Yo cuando era así bien vicia para el juego. Yo me la pasaba feliz ahí. Jodiendo a la gente y demás. Era lo más de bueno. Tú, deja la cacurrada, no juda. Deja la cacurrada. Parce. De las palabras que he aprendido últimamente. Cacurrada se ha vuelto la... La favorita mía. Cacurrada. Cacurrada, lover. Pán de la cacurrada. 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 Hola, mía. Cacurrada. Sí. En vez de jugar, me voy a entrenamiento y... La gente Si sería yo Si sería yo insultando a todos Pero ella, esa fue perro Y el otro toma, va La tuya que se te abre, fue perra Esa sería yo Culata al 3 dejo Guarda energía para el Fortnite Guarda la energía para las partidas de Fortnite Eh Eh, no joda Hola Brian Yo se lo jugaba así En ese modo era feliz Si soy Yo cuando era así como más vice al free Yo me ponía a jugar pro duelo Duelo y a joder así Los que jugaban con uno que eran bien groseros Uy, no juega duelo y uno sale más insultado Juepucha El directo termina por ahí hasta las Cuatro otra vez No, tres A las cuatro A las cuatro Acabamos a las cuatro Ay no Yo dije a las tres Vivo en un mundo de mentiras Esa la tienes que ganar hoy Dice, voy a tratar Voy a tratar, voy a tratar Voy a tratar Porque Está cansada Ya, ya, ya Soy psicológicamente agotada Estoy psicológicamente agotada Ay, mi yesito más bebé Bueno, cuéntenme en algo ustedes Porque si no me cuentan nada Me muero de aburrimiento Cuéntenme en un story time No sé, alguna huevada Que les haya pasado Péntenme en algo Porque si no Me muero de aburrimiento Y de pena moral Ay no A las cuatro Es que ¿Saben qué? Tengo que prender un día en la tarde Ayer te dije que te quedarás Hasta las cuatro Y no quisiste Pues ya, hoy sí me tocó Hasta las cuatro O no sé si hacer cinco horas Mejor Para irme tan tarde Es que no quiero Desordenarme Algo ya Caes gordo Caes gordo A mí ya me da Miedo todo De tantas películas de miedo Pues claro Tiene la puerta de mi escuela Pero es que En la vida Fue algo súper random Y la evidencia Y los videos Jodan No vas a tomar un video De ese momento No La decepción Hola Ender Buenas noches Van tres horas Y treinta minutos En live Pero llevo tres horas Porque viene tarde Treinta minutos Ah, no llevas Pero nada Uy no Es que amor Llevar tres horas Viendo un directo Es mucho tiempo O sea Se la rifan En serio Uy no Ustedes se ponen La diez Yo no entiendo Cómo carajo Se quedan tres horas Viendo O sea Pues yo Muy feliz Claro está Pero uy no De verdad Uy de verdad Muy Muy cracks Yo también te quiero Mi bebé Mi crack Estará acá Todo ese tiempo Me hizo Me hizo La carita Esa Como de aburrimiento 27 horas Hasta el 18 de noviembre En teoría Deberías llevar ¿Cómo las vemos? Y si le restamos Esas 72 horas Las horas que llevo A esas 72 horas Réstenle 6 horas Y réstenle Otras 4 Réstenle 10 16 Réstenle 16 Con la de Y dividan eso Por los días Que quedan Ya ¿Cuántos días Quedan? ¿Quedan? Vale sí ¿Cuántos días Quedan ya? Adiós Ay Como me llevo Por un ladito Ay Lo odio Mor Las alas Me da mucha pereza Ay me parece tan feo Eso Esa gente Se vuelve toda ratona Chao amor Que descanses rico Y muchas gracias Por acompañarnos Hasta estas horas Te amo Te amo Te amo Y lo sabes perfectamente Bueno No logramos Ese bulla Pero es que ya me siento Muy agotada Ya mentalmente Estoy agotada Les tengo algo mejor Les propongo algo mejor Unos duelos Que ya Yo juego Yo juego Tres horas Y media Cuatro Y a veces Estoy muy agotada Ya Ya tengo Mucho agotamiento Get me Get me Get me Mr. Steven TC 7k Bebes Acá les debo el código Para que se unan Vale Cuega con ellos Aves Pues es que Como que a ratos Yo digo Si pero Es que cogen Una ratonada A veces Que son más canzones Gaby Ayer Dore hasta que Te terminaste Este Uy no Muy rifados Talal Lo más probable Es que te dé más sueño Yo me pongo A verlos jugar Y me da más sueño Al menos aquí Me pongo así Activa No sé qué Y ya Pero así No más sueño Mor el café Me da Me da ¿Cómo es que se llama eso? Me da Me da churria Pues me pone malita El estómago ¿Cómo te va en inglés? Yes Mal Muy mal Soy una troila En inglés Me he vuelto Una troila En inglés Hablando de inglés Tuve que presentar Una prueba de inglés En estos días Y no la presenté Llame uno Hágale pues Vamos a esperar Los hay Échale pilas ¿Dónde están las pilas? Ay no Es que me he vuelto Muy parecido Ya no soporto Nada de horas Hablando de inglés Hablando de inglés Final de la final De la rifaste Gabrita Si tardan en entrar Porque casi todos Tienen que estudiar No Si es normal Pero yo creo que debe haber Algún desocupado Por ahí Mamemos gallo Ay no Es que Hasta ahora A esta hora Y pura gente Pura gente Tras No Madrugadora Yo me acuerdo Que el año pasado Había mucha gente Había demasiada gente Que Que mantenía Hasta ahora Despierto Pero pues como Estudaban virtual Pues que Esto era una recocha Ahora que yo Toco estudiar presencial Entonces ahí si ya Tocaba Mimir Mimir Saludos Rafa Hola Manuel Hola César Hola Yo sé que juegan bien Como Stony Yo sé que juegan bien Eche No me diga que no eres Dime que eres costeño Sin decirme que eres costeño Ay no chicos Que soy yo tan Saber Me gustaría Decirles que Que transmitiría Temprano Pero sería una Gran mentira Me gustaría Decirles que Que prendería En la tarde Pero esto sería Una vil mentirita Sería Una vil mentirita Que no Bueno Muy mal Ay que chévere Peor escuchar Musiquita Que no le gusta Estas obras Amor Descansa Yo ando despierta Por café Que hacen Acá en la casa Ay yo quiero Yo quiero vivir Ese sueño Señor Paul Yo quiero vivir Ese sueño En donde estoy Uno vive con los papitos Y le hacen cafecito Más rico Más rico Vivir solito es rico Pero hasta que Te das cuenta Que tienes que ser Totalmente independiente De tus codos Que si quieres algo Tienes que hacértelo Todo sola Que si quieres algo Tienes que hacerlo sola De vez en cuando Extraño que me hagan cafecito Ay no jodas Grabo No No he hablado con Kairos Tengo una Bueno Tengo una Tengo una sorpresa No Tengo Algo Que Que mostrarle A Kairos Pero yo quiero Que él Se los muestre A ustedes También En un envío Por lo tanto Necesito Saber ¿Ela qué horas Va a prender Mañana? ¿Ela qué horas Prenderá mañana? No saben Ay No Dele esto Pues Uuuu Este marica Pega mucho Tengo algo Por entregarle Pero yo quiero Que sea No una sorpresa Sino que sea Algo como Es que no sé No es una sorpresa Necesito mostrarle Algo No hay ningún Kyrox lover Por aquí Tengo que preguntarle Sino que yo Quería Que fuera algo Así como Muy Muy imprevisto ¿Sabes? Pero sí Me va a tocar Preguntar Macharro Eche soy yo Ya me di cuenta Ya sabía Eche es muy Costello De tu parte Estás 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 orgulloso De ser Costeño ¿Verdad? Primera sangre Buena Desgraciado Asesinato Asesinato Doble Asesinato Doble Amor Que descanses Pero hasta la una Cada día a la una Me tengo que ir Porque mañana hay escuela Pero hasta la una Ay Que descanses No pues Valtan media hora No creo que en México Son las doce Y treinta En este momento ¿Cierto? Es lo mejor ser Costeño Ah Yo quiero ser Costeño También Yo quiero Yo creo que el costeño Es el que se anda echando Viento en el hopo ¿Cierto? Hay alguien que tiene Un ventilador Prendido Yo he hecho A que es el costeño Ah no Es Jordan Es Jordan Y es que era el costeño Ya siento que el costeño Se está echando aire En el hopo Hola Néstor ¿Cómo vas? Esta es región Estados Unidos Primera sangre Hola Hola Nene ¿Cómo estás? Ay Yo no vi que esa vieja Estaba ahí cerquita Bueno Jorge Gracias por tu Notify Si acaso Las dos y treinta Es que yo no entiendo Porque mi PC Tiene horario De México Y mi celular Tiene horario Colombia Más raro Se los juro Aquí en mi PC La hora son las dos y treinta Y mi celular Aparece que son las En mi celular Aparece que es la Una y treinta Más raro Buenas Buenas noches Mamá burra Más raro Seguro mi PC Es mexicana Mi PC es mexicana Y mi celular Colombiano Más raro Primera sangre Ahora ellos tienen la cosa Que lo rastrea uno Tengo hora Es que Miami Corazón en Miami An aumenta en Miami Cuerpo en Maracaibo Me ven Piedos laggeados Ay no Soy yo Ellos están muy Laggeados Bueno Bueno ese Soy yo O es que me ven aquí Se van a dormir Los otros mod Así son Se relajan Se ponen relajados Se están revelando Estas cuadras Ay no Asqueroso Ya están agarrando Confianzas De las barres Populares Juegas muy bien Gracias Es poco Pero es trabajo Honesto Es que mira Cómo pegan Esos brincotes Primera sangre Siento Lo siento Pero Yo prefiero llevarme La MP40 Asesinato doble Vamos Dale Que sos bandida Perdón Nos catalogan De burrero Estuve en Putumay Y siempre me lo dían Por eso Calzones Que son Prama Mera Pero si es verdad Tú Tú te ves Que eres sincero Es verdad eso O es mera O hay gente Que lo hace Pero pues Muy Muy Que muy contaditos Eso Moris Es un topcito Deportivo Quieres que te diga La verdad Esta blusa No es así Esta blusa Tiene las tritas así Pero yo se las crucé Y me gustó más Me pareció como más Bonita Me la voy a poner Más seguido Así Ya me gusta más La blusa Hola Moni Buenas noches Primera sangre Es que a veces Muy bonita Muy bonita Chido Tu top Gracias Pero me gustó Me lo va a seguir poniendo Más seguido Te pareció No lo hablan No te digo No te busco No te busco Es una No te busco 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 Me cuesta creerlo No, no es el de Tiki Tiki Uy, ese top está más perdido Ese top que yo hice para Tiki Tiki Eso fue un pedazo de tela y horrible Y esa vaina se... Se puso feo Yo lo voté Tu poderoso Kyro Debe estar Mimidiki Debe estar Muy mimido Debe estar durmiendo yo creo Somos muy pro players Bebes, ahí les dejé codito Por si alguien quiera unirse Ay, Sebastián, no sea canzón, hombre No sea canzón, manito Nosotros jugamos mucho A trabajar Vean Justo lo que dijo Beto Mira dónde está el moderador Ay, no, pinche Pinche qué, pinche Miguel Adriana, son muy cansores Aparte yo acepto Yo acepto Es que yo acepto Que no a toda la gente Le gusta el cuerpo de uno Cierto No a todo el mundo Le gusta el cuerpo De cualquier persona La cosa es De que si no les gusta Porque tienen que decirlo ¿Cuál es la necesidad De dejar de andar Diciendo Ay, no Es que tenés Tenés la nariz chueca Es que tenés La teta chiquita Marica ¿Cuál es la necesidad? Está bien Uno no los obliga Que les guste Pero por qué Tienen que decirlo Porque no se pueden Quedar callados Dilo, pero es que Ellos saben Que con lo que Ellos están diciendo Esos comentarios Le afectan A la otra persona Y más sin embargo Ellos son felices Con todo eso Gente cansa Hola Muy mamona Pues en la universidad Más bien Creo que no ha llegado Nada No, mentira Sí No, creo que sí Sí, llegaron Sí han llegado Ay, no Machi Es que ¿Quién de acá Es así? Será por Tony Ay, güey Pues muchas gracias Ha pasado 5500 años Entré exclusivamente Para darte la curativa Sí, güepucha Miguel A trabajar, hombre No haces a trabajar No joda Primera sangre Primera sangre Ay, señor Señor Gabi, ya llegué Que me estaba bañando Usted se baña A las Dos Casi Ya para que Ya para que se baña Ya para que Caraboz Yo que en duelo De escuadras Estoy en bolsa 3 Ah, no se me No te entendí Oiga, y Miguel ¿Con qué iba a jugar? Miguel ¿Con qué estaba jugando? Con las nalgas Asesinato doble Bravo Somos bien malos Pobre Tony Chicos ¿Qué es este rango Que es Tony? ¿Esto qué rango es? Este rango Con el que aparece Un bulla Dice Bulla Ah, no Mentiras Ah, no Tony es Tony es Esto ¿Heroico? ¿Heroico? Sí, heroico Tony es heroico Está como en Semana Santa Se bañan a medianoche Porque Baja El agua bendita Puros Míados Era El baño Sabrás de lo mejor O sea, sí es muy rico Pero creo que es malo ¿No? Se quieren torcer Quieren que se le estuerza El hopo Ay, no Coma cacho Usted también Para allá jodiendo No jodan Jodan Primera sangre El rango Gaby No ves que la otra escuadra Es el heroico Pero eso digo que Se devuelve a tres Estoy bien bajo Pulpa de Tony Y marija Qué bueno Ah, pero tú ya no estás jugando Bobby Dice que buscándote Ya, Adrianita ¿Qué más, bebé? Que apaches Buenas noches Ahora aquí Más que han sido ya Pa' qué Buenco Ay, me está valiendo Mucho como acá Me he lastimado Con los brackets Me duele Me duele Me duele Me duele I'm begging Begging You Primera sangre No, ya baila Asesinato doble Baila Asesinato doble Bueno Ay, no Ya me voy para Fortnite Sí, estaba en el gimnasio Estaba Tratando de ser Chica fitness Si solo te quedara Un día de vida ¿Qué te gustaría ser primero? Yo creo que pues Lo primero que yo haría Pues despedirme De mi familia Despedirme De mis seres amados Qué triste ha de ser eso ¿No? Uno despedirse De la familia Porque ya sabe Que va a morir Qué miedo Gestiona Gaby No, ya nada Esta es mi manera De gestionar ¡Nos vemos! ¡Hola, mi! Me está doliendo Mi personal trainer Me puso a hacer Cola O hice glúteos ¿Sabes qué me estaba diciendo Mi personal trainer Que a veces A uno Los ejercicios de cola No le sirven Si uno mantiene Mucho tiempo sentado Me explico Si yo hago dos horas De glúteos Me salió el letrero Que es que Es que no sé qué Qué trampa ¿Qué? Qué, qué gordo Así esto Esto ¿Qué les estaba diciendo? Yo se me olvidé ¿O vas a jugar solito Un rato? ¿Por qué? ¿Quieres terminar De la peli o qué? Buenas noches A mí Reacción a Isaran de la people Pero esto toca Solo el comienzo De streamo Porque es que Ahorita casi no hay nadie Ah ya Esto Lo que me decía Ella Mi personal trainer Es que Si digamos Yo hago dos horas De cola Hago dos horas De glúteos Pero hoy Me siento Cinco horas Pues mi ejercicio Murió Y yo como que No pues con razón Tengo la nalga Sumida Con razón Todo tiene sentido Todo tiene sentido Ahora Con razón Tengo la nalga La nalga así Todo tiene sentido Ahora Ven Yo me quiero Yo me quiero Poner como algo No sé No olvídalo Boxeo sombrío De buen ritmo Ay Pero ¿Dónde está La música? ¿Dónde está La pinche música? Bueno Casillero Casillero Cuando eras niña Que soñabas Con ser de grande Pues Creo que Veterinaria No sé Algo así Se nace mal Creo que Veterinaria Yo casi nunca me miro No me fijo en esto Que tiene varios estilos Para usar Editar estilo Ay Míralo Y Y este Ah Este no tiene para editar estilo Y esta La peor Parece un hopolín Con esto Y esta Pues Pues este Sino que no Yo creo Y este Hasta no tiene Y este Ay Vamos a ponernos Este Vámonos Si Me dio Es que Como notificación Para hacer trampa Ay Me dolió mucho Acá Tengo mucho dolor Pues no sé Hacer 5 horas Hacer 6 Es que Quiero hacer 5 Porque mañana Mañana Eso Mi Personal Trader Mi persona Trader Viene por mi A las O sea Viene Para ir al gimnasio A las 2 En punto Y si me voy a acostar Tarde Pues Por Dios Por Dios Por Dios Ya tú sabes Que va a suceder Ay Yo quiero jugar así Voy a jugar relajada Hoy quiero jugar relajada Estoy como Cansadita Ahora sí Vamos a ver Si puedo jugar bien así No Es que yo no puedo Prometer eso Porque pues No es como que yo Prenda temprano Solamente para acostarme Sino que mañana Tengo que ir a Ir a entrenar Entonces pues Es algo como que yo Diga pues Ay que Que puede Que pueda hacer Más o menos Si yo voy a entrenar A las 2 Salgo por ahí A las Hoy salimos Como a las 4 y 20 Hoy salimos Como a las 4 y 20 Y 4 y media Sería Aprender Para las 5 Que salga Porque de aquí A que la lleve Que la traiga Entonces me da Por ahí las 5 Más o menos Gaby ¿Sientes que te falgaldo En tu vida? Pero que algo material O algo Otra cosa Algo no material Si es algo material Obviamente Pero pues no son cosas O sea no son cosas Con las cuales No pueda vivir Y si es lo otro Pues Si también 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 Un viaje a Disney Una idita a Miami Una reiniciada De Minecraft En Miami Arica Me mató Este huevón De pelagarto Este gato Un huevón Ya me va a matar Así Hola Hayner ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Bienvenido Voy a subirle Un poquito de volumen Porque no escucho Muy bien Es que yo siento Que eso Hacer un solo stream Eso es muy O sea Hacer un solo stream Así largo Es una perdera De tiempo Si yo voy a hacer O sea Si yo voy a Si voy a cortar Con 5 horas Es porque mañana Voy a hacer un doble Y que un doble Un doble stream Al menos son 7 horas Y eso Consta un doble Para mí Bienvenido Unas Unas 8 horas Al menos Ay Dios Me pegó Un riflazo Bueno No Este manisabra Ya he escondido Kyrox mimiendo I'm begging Begging you Oigan Estoy muy impactada Todas las nenas Se andan abriendo Loli Ay Que impactada De una nenita Que se abrió Oli Que es una nenita Que transmite Free Fire Yo que impactada Yo como que Porque ya se ve así Toda Free O sea Tener Oli No es malo Claro está Tener Oli No es malo Pero pues uno La ve así toda Como muy inocente ¿Sabes? Y yo cuando oí Que ella publicó Que se abrió Que se abrió Y yo aquí Yo cuando puso el link Hasta me metí Para decir la verdad Porque yo jodo Con eso Yo no lo podía creer Hola Jessy Hola 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 Ay Me dolió mucho acá Tengo muy golpeado No jodas Todas las nenas Están abriendo Loli Only patas Me quedé dormido Viendo tu directo Maldito Desgraciado A ver Pasa el link Vas a apagar Vas a apagar eso Me pasas Me muestras Me muestras Espérate Pasa el nombre Para que la busquen Que se llama Búscala acá en Facebook Creo que ya en Facebook Puso el link Abre uno tú Pero es que yo no me siento Muy a gusto con mi cuerpo Ya Yo tengo mucha inseguridad Con mi cuerpo Entonces pues No me gusta abrir un only Yo al menos quiero Yo prefiero abrirme un only Y que me digan No Casi Casi andar Captor Pero no Casi 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 Esto Yo Yo prefiero Parce que al menos Yo me arro no Y al menos me digan Cosas No sé Cosas bonitas A vez que me estén diciendo Ay que asco Que porquería Así como le Vimos A la Como se llama Ay sí Que miedo Que miedo Wey What the fuck Esto es real Esto es real Es que me estoy poniendo Mala cera ¿Qué más quieres? Quiero Col Quiero Pompis Quiero Cintura Quiero Pompis Quiero Cintura Yo creo que El que más quiere Cintura Quiero quitarme Unos Unos gordillos Que tengo en el abdomen Unos cuantos gordillos Unos Unos Perillos Unos cuantos Perillos Que traigo encima Salud 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 Entonces ¿Por eso vas al gym? Uy ya le estás craneando Loli No No la verdad No lo hice por eso Es que ya hace rato Quería ir al gym Si no que a mí no me gusta ir sola Entonces yo le dije A Tatiana Yo le dije Vea Si vamos Si usted me entrena Yo le pago el gimnasio Y así fue Y no le quedo de otra Porque pues andaba pelada No tenía para pagar el gimnasio Entonces nada No le quedo de más Me va a tocar llegarle ¿Por qué? ¿Por qué qué? Ay no Ya se perdió No bailas Ya andamos Bailando Chorizo Bailas 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 Si te contó Mera rateada Los del Wester Wester siempre es una rateada Uy es que Wester es una mierda Uy tengo una rabia Me acordé A mi Mi hermana me pidió el favor Que le reclamara una plata Que le enviaron Pues yo se la recibí Cada vez que la fui a retirar Y eran como las 6 Eran como las 5 5 o 40 Más o menos Y me majo una filota O sea me tocó mamarme Una fila ahí demorado Porque esas viejas Que trabajan en ese En ese Wester Son bien lentruchas Y yo dele Dele maciza La fila Marica Cuando llegó Cuando llegó mi turno Y yo Ah es para un retiro Por Wester Ay no Son las 6 Ya no hay servicio Perdón Ay yo le dije Marica Eran las 6 Y un minuto Y yo le dije Señora Pues que ya me mamé Esta fila Son las 6 Y uno Me dijo No es que no hay servicio La odio Perra Y yo la miré Yo la miré Con una cara Yo no le dije nada Ya Pero con mi cara Con la cara que yo le hice Le dije todo Ay no Yo la odié Me mamé una fila Ahora mañana mi papá Y Katy Intenciándome La plata Papá Ya Por favor Saludos Josh Hola Joan Es que a ver Tengo algo Tengo algo entendido Es que lo que pasa Es que acá en el pueblo No hay un Wester Como tal O sea no hay un Ay yo tenía ganas De meterle un madrazo No hay un Como un Un local de Wester ¿Me entiendes? Entonces lo que Lo que se puede hacer Es sacarlo por Por ser Vi entrega Tú puedes Retirar Por Neki Ve por Neki Por Por Wester Pero por ser Vi entrega Pero entonces Me imagino que Como ya son Dos intermediarios Pues entonces Cobran una comisión Ay toda Cula Me imagino que Eso fue lo que les pasó Al menos Diga hasta La chica de roja Tiendo algo así Que rabia Si es que al menos Hubiera dicho Y yo Y fui a otro lado Fui a otro A otro Servio entrega Y al menos El señor Si me Si me Me quería colaborar Pero no sé Como que no tenía sistema No sé Pero si como que Me quería colaborar Ese sí Me cae mejor Charram Que es Ganshish Buenas noches Hola Cristian Hola Emerson ¿Qué es lo que me Me haces Varearme esta Así Con este Y con esta Listo pues Listo el pollo Ahora Necesito Conseguirme Unas Pepitas Ah Pero creo que Las bolas Se consiguen Son por allá Oles de jabalí Es dorado Vamos a atropellarlo Nadie brilla Más que yo Perra What the fuck Este jabalí Porque era dorado Ay Traía una arma Vienes conmigo Porque me va a pegar Porque me va a pegar Atrevide ¿Será que el perro Viene atrás Ay tan bello El viene Mi mamá Cumpleaños En estos días Creo que Cumple No sé La verdad No sé Pero ella Cumple el Veintialgo El Veinte O Veintiuno Uy Riatan De cumplir Dos días Ay Ojalá No cumpla Dos días Porque yo Esos días No estoy Ojalá Mi mamá No cumpla El veinte El Batimovil Ay Yo que hago Quieta Uy Yo si me era Hueva Yo por qué Me quedo Quieta Ve lo ve Ve lo ve Uy Marija Me reinicio Ya Me morí Ya estoy Muerta No tenía Ni siquiera Esa escopeta Cargada Ay no Yo soy Mucha Agüevada Agüevada Desde tiempos Memorables La Reembarré Podría haber Hecho mucho más Pero la Embarré Feo Esperen Yo quiero Mirar algo Que yo Escucho Algo Que suene Yo no sé Si es El tele Prendido No sé 歯 Ve Va Vol Vamos Para Ver Por Co De 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 ¡Gracias! ¡Gato muy bulloso! ¡Ay, Dios! ¡Gato horrible bulloso! Se me da una bullicia muy feo a su gato ¡Uy, Dios! ¡Mal servicio! ¡Quieta! ¿Cuál es la loquera suya? ¡Quédese quieta! ¿Cuál es tu loquera? ¿Quién es la loquera? ¡No! ¡Más lejos! Escucho a gatos y le coge la loquera Ojalá hubiera llegado mi sexto novio Ojalá Le dio un pico y quedé como con la boca salada ¡Ay, no! Pues que ya se volvió simpático también ¡Ay, no! ¡Ay, no! Y el luchito Y el luchito ¡Ay, no! Siempre me equivoco ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, que dije yo! ¡Qué turra! ¡Y llegó otro! ¡Ay, no! Hay 50 people hay acá Y yo no tengo las armas recargadas ¡Qué karma con vos! Listo pues Dale pues, Néstor Dale pues, Néstor ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ay, no, me la peló con esa hueva Nah, pinche Batman Batman, Batman Sí, Batman Batman hembra Ya me tengo que ir para la Fortnite League Romántico siento ahora, en serio Linda hoy, Gaby Me siento bien, hoy sientes hermosa Claro que sí No entendí, pero gracias Sí, traductor de Google ¿Verdad que sí? Bueno, ¿cuánto llevamos? Uy, no Apenas llevamos 19 minutos Uy, no Uy, no Qué violencia Labios de Batman Qué asco Gas Qué putas Yo a fin me pongo mañana a perder el gimnasio No tengo ganas de irme con outfit negro Me voy a poner algo de cuno Sí Algo colorín pingüín Te felicito que tienes tu as Eso no me cabe, mamá Por tu papel, con tu madre El primer año de haber salido del colegio Empecé a streamear Pues no dice ni mierda Pues sí Empecé a trabajar Empecé a trabajar virtualmente No digas mamadas, Puscar No digas mamadas, Puscar Tú y yo somos amigos Amigos Friends Friends No más Amigos Chao amor Que te vaya muy bien Descansa Te felicito que vienes tu as ¡No! De ser no me cabe duda Por tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito que vienes tu as Descéneme que bebe de Perre de pepe de cantar Más charnes Te falta el olifaz Ay no, chicos Me da mucha vergüencita Me sentiría muy avergüenzada con el olifaz Yo sé, yo no me sintiera así como tan Y no me sintiera tan inconforme Yo creo que hasta de pronto Es 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 muy complicado Es muy complicado ¿Cuál es el Pokémon da con esta vieja? Ay marica, qué miedo Ay, me mató Ay no ¿Qué tal? Es la nena de Loli que mencionaste Ella Ella Streamea acá en FB Ella streameaba en Buya Pero pues como Buya se ron Entonces se habrá se dedicado Pues yo la he visto en TikTok Y la he visto acá Ella como que hace doble stream ¿Y para qué? Ella juega muy bien Ella solamente transmite Ella solamente hace contenido de Free Fire Y juega muy bien Y lo hace muy bien Y le va bien Tiene buenas vistas Tiene buenas reproducciones Ella se Ella se Se mandó a poner Chichis Se puso chichis Y como que se operó el cuerpo Se hizo como que una lipo Y ya pues quedó muy bonita Y se hizo un Oli Hola Acá en Colombia Son las 2 y 13 Aprox Esencia Ay ajá Tanta joda con el Oli Apuesta a comprar un oro Y no lo pagan No se suscriben Yo Ya me conozco a mi gente Te felicito Que bien actúas De eso no me cabe duda Por tu papel Continúa Te queda bien Yo quiero solamente Aprender a cantar Aprender inglés Perdón Para cantar canciones en inglés Es mi único Lo que me motiva Aprender inglés I remember when I remember I remember when I lost my mind Si Juan Si Más o menos A la moda Miguel Me escribo Me suscribo Pero no ver el contenido Ay ajá Che Miguel si es chistoso Ay no Miguel si es bien pato Ay buscar Nomás pues ya Parale pues Parale Marica ya I remember when I remember I remember When I lost my mind Just estaba Escuchando esa canción Conectados Si Ay es que Está muy buena Yo no se porque Casi todas las canciones Buenas son en inglés Y así no entiendan Ni mierda El ritmo es muy chimba El ritmo de las canciones Esas canciones son muy chimbitas Uy marica Lo que pegan Esos tipos No joda Marica Como pegan Tanto esos huevones Jue puta Estoy jugando muy mal Ay no Estoy jugando Muy muy mal Quiero escuchar Quiero escuchar esa canción Y que supuestamente Patea con La otra pierna Y Y que lo de La nueva novia Es un pantallazo Para Amagar Que gracioso Beto I remember I remember When I lost my mind So much space I remember Parchao 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 No, 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 no Voy a caer en otro lado porque ya me están sacando los ovarios Estoy mirando un tistos, lo siento Ahora sí, coche tu madre Mentiris Era una broma para YouTube I'm sorry, I'm so sorry I'm so sorry A ver, listo Parchados, parchados, parchados Depende de lo que consumas te muestra el algoritmo de Tiki Tiki A mí se la pasa saliéndome por esas cosas como de beauty y cosas así Me gusta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no más escopetas Ya, por favor Ya, güey, por favor Ni medio me sale un twerk Ya me salen diez vidos de lo mismo Ay, no O sea, hice esas cheras Pero ya uno ver ahí puras vidas moviendo el culo Es como que Ya, güey, por favor No lo digo por las viejas No lo digo por las viejas Pues que sean dos viejas Ay, no, estoy jugando muy mal Mor, entra ya Entra ya Porque Sola no la estoy dando Acompáñame, acompáñame A perder partidas Porque sola no la estoy dando Lastimosamente Per Chau, per chau, per chau, per chau, per chau, per chau, per chau Eres tú, ¿no? Sí, tú eres de Saiyajin Sí, sí, sí Per Chau, per chau, per chau, per chau Ay, ¿ya cómo que no tengo ganas de aprender inglés? Más raro. Ya. Bueno, ¿y pa' cuándo? ¿Y pa' cuándo? ¿Tú eres ayayin? No, tú eres peta. Pero necesitas adentro, cara de bola. No, más bien te espero. Te espero ahí en el... O sea, de una partida, pues... Percho, 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 percho. Blow my face. Ay, déjame, hombre. ¿Por qué no me dejas? Solitario. Ok, jugar, listo. Tiene turbo. Un poquito. Mi viejo es mi papá, así le decimos. Por eso. Ay, no. Tengo mucha gripita. I remember when... I remember, I remember when I lost my fight. No, 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 no. No, 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 no. Ahora se hace en ropa interior. Ay. Donnie, digo, te voy a hacer una explicación porque sé que nunca has visto a una mujer ni encuerada ni en ropa interior. Justo me salió el video de Ari Gameplay explicando. ¿Va? Justo. Y esto, de aquí abajo, es un brasier. Esto, de aquí, es un legging. Y esto, de aquí, es un calzón. Y por si no las conoces, porque ya vi que estás bien pendejo, estas son calcetas. Espero, te mando muchas buenas vibras, para que algún día puedas tocar a una mujer que se bebe. Y ella quiera acceder a ser tocada por ti. Mucha suerte. Te mando muchas buenas vibras. Bueno. Puedas tocar a una mujer que se bebe. Y ella quiera acceder a ser tocada por ti. Mucha suerte. Ay, no, no. Ari, mi patrona, definitivamente. Ari, mi patrona, hoy, siempre y todos los días. Un brasil de victorias secretos. Victoria secreto. Ay, no, a Vic se le pegó. Ay, no, a Vic se le pegó. Ay, no, Vic. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Hola, Aron. Saludos. Arrepiéntete. Hijo, el di. Ari, mi patrona. Hoy y siempre. Ari, mi patrona. Ay, dios. Ay, dios. Machi. Yo precisamente caí encima y me lo clavó. Yo precisamente caí encima y claro, me lo clavó todo. Pero claro. A mí precisamente me dio por meter la mollera y me lo... Me lo recetió. Ay, no más. Ya, marica, ya. Por favor. Déjame en paz. Déjame en paz. Ay, me van a robar mi luchito. Prefiero una kill. Gracias, Gaby. De nada, bebé. De nada. Para servirte. Toma... ¡Ahí! What the fuck? What the fuck? Agradeceme de nuevo, Jix. Por favor. Te obligo a que me lo agradezcas. El mago le hizo otra vez. Ay. Y mi caja. Ay, gracias a Dios. Gracias, dios. I remember when... I remember, I remember when los papás... No, 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 no. Ay, Dios mío. Gracias por dos de nada, joven. Para servirle Un hacker atrás de ti Gaby, ¿tiene gripa? Mi bebé, te cuido, toma pastilla Quiero dar pastilla a ti con agua tibia ¡Sáquese! ¡No joda! ¡Ay, no! Que me quiere quitar la gripa Pero que con pastilla, sino con la técnica Ancestral de los adultos De los ancianos De cuando no existían las medicinas Ustedes no saben con qué se ha quitado La gripa antes ¡Ay, no! Ya no quiero No voy a visitar I remember when I remember I remember when I lost my mind Do ro 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 Do ro 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 Do ro 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 Do ro 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 Do ro 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 Let go So my face Gaby, ¿qué nombre le ponemos Al FB de Miguel? Ah, es Valen, es Valen Gale Gale, no sé Ay, mi cochita Mi cochita, mi cochita Vémonos No sé, un nombre así bien random Pero que no sea tan Tan boobis, o sea, algo bien Bien perrata Ay, póngale T-Sex Póngale Póngale E-T-Sex Y póngale una foto de C-S E-T-Sex Ay, no, póngale Ay, ya sé cuál Ustedes nunca le han escuchado una canción Que dice Algo así, no sé Que es un cantante que es así todo gordito Que es negrito Todo chistosito Parece una papita Su chiquito M-GDP No, es mejor E-T-Sex E-T-Sex Él va a entender Vale E-T-Sex Que le ponen un Es un Ay, es que no sé Cómo Ando muy mojo No, creo que no es esa Es otra canción 60 días sin poder cambiar el nombre Póngale E-T-Sex Póngale E-T-Sex Y el nombre, pues La foto, pues Le ponen una foto de E-Sex Estamos teniendo problemas técnicos Ay, yo por qué nunca tengo las armas cargadas Qué pereza Qué problema con Gaby No tener las armas cargadas Y el nombre es Se demoró mucho en pasarle esta estructura Y el nombre es De amor Con amor de amistad Ah, sí, sí me gusta ¿Quién es con amor de amistad? Sí Si es con otro amor No me gusta Amor de amistad Amor de amistad Amor de Pili No, no good No se puede Apenas se cambió el nombre Y tiene que Pasar 60 días No joda Ah Sí, es verdad Él se puso el MG El MGDP hace poquito Jóganle la foto Al menos de TC Jóganle la foto Quizá me gusta Deje de decirle papa a la gente Ay, es que parece una papita Es en serio No te gusta amor de Pili Amor de jardín No, no me gusta Amor de Pili No gustar Amor de amistad Sí, gustar No 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 Ay, ¿por qué se quitan las hierbitas y yo solamente voy pasando? What the fuck, bro? Ay, cuando uno corre se daña No, ese amor no Ay, ¿por qué es tan dañado? Se vería que es tan pervertido, pustará Se vería que se imagina esas cosas Ay, no, pustá Terrible Terrible con voz Acaba de boxer de la India Ay, qué miedo Tengo miedo Buscar A mí me contaron que hay a la India Que hacen a voz de boxer Eso es verdad, no Eso es verdad lo que hice Beto No Hola, Lorenzo Buenas, buenas Adiós FLC Que benectes DCNME Que BDD Me gustaría que alguien que sea linda te diga que pareces una papá Si es linda, sí Si es linda, sí, acepto DCNME Que BDD Oh, pues no, voy a llevar mejor esta Ay, saludos de esa República Dominicana, bebé Ay, yo sí creo que Yo sí creo, perdón Yo sí creo que hoy alcanza a hacer 5 horas Porque hoy no Ya tengo agotación máxima No soporto No soportaría hacer 6 horas Solo un tirito Solo un tirito Solo un tirito No soporto Mentiras Mentiras Mentiris Mentiris Ay, Marta, qué miedo Ay, no Ay, no, Dios mío No, Dios mío Parece me quitaron todo mi escudo Espérate Es que hay que poner descripciones llamativas Que hay que poner descripciones llamativas Y si ven que sí cumplió la función Sí cumplió su función Ah, bueno Ya, Matiba, así fue Ay, no Sáquese la mierda Vija estúpida Hasta la próxima Ay, Dios Ese man lo siento en la corona Parece ese man lo siento en la nuca Qué pereza este man Dios mío Dios mío Dios mío Te felicito Que bien actúas Hola, tío Hola, tío De eso no me cabe duda Me traes ese tipo jodiendo Qué pereza Creo que a llevarme estas Que al menos me dé como cobertura Pero Para lo que sirve también Voy a abrirme el parche ¿Y esas confianzas, Pushkar? ¿Y esas confianzas, Mor? Ay, mira este Mírate ¿Y esas confiancitas, ah? Ay, no, Mor Ay, no, Mor Estás confianzas, tú De mamo Es confianza Es que no le alcanza a ver bien Qué huevo Qué mamera con este man Parce Ya hace rato Se la pasa como atrás De un escondido Y escondido Y escondido Qué pereza Y escondido Y escondido Y escondido Puedo llegar en ese carro destrozado Se perdió ¿Qué fue? Ahora mañana llega la mamá de Puskara a pedirme mi hermosa mano Ahora hay tres mexicanas y una peruana hablando con mi madre Quieren casar conmigo ¿Qué? Ole, pero es que usted es un príncipe de allá de Arabia Saudita O de la India, perdón, o qué cara Atrevido, perrete Ay, parece que no me suma vida Ay, Marta Era el último que quedaba Bravo Gracias, Gus Pero aún ya estoy buscando a una buena chica Sigue buscando Hola, Martín Ay, Reginaldo, con eso no me juega Juegue bien, pues, mor A ver si le doy un porro La universidad no me deja ni cagar Tranquilo Y eso es mal Amor Siéntete agradecido con la vida Que vas a dejar de ser boys No vas a ser como nosotros Siéntete agradecidos con la vida Ay, chicos, ya tengo muchos sueños Ya siento mis ojitos así como calientes Con ganas de ser mi miran Ay, no soporto Ya la última Faltan siete minutos Partida de siete minutos Ay, yo creo que acá no van para dejar Ay, patacus 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 Mor, ya te invito Pilas ahí Ay, mor Invitar al grupo Listo, pues Ay, estoy bugueada No, 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 no Unirme al grupo ¿Será que está bugueado? Ay, ay, ay Yo porque no tengo ni una Error a enviar la solicitud La solicitud ya existe ¿Cómo así? ¿Será que está bugueado esto? Ay, no Que no me toque cerrar el juego Ay Para recordar viejos tiempos Como dice Carolina Pues sí Ay Jesus Vaya pues a dormir No me dejes solo Ojalá ¿Será que está bugueado? Yo creo que eso está bugueado Todo listo No, eso está re bugueado Ay, no No puedo creer que yo haya hecho entrar a Patacus Para ni mierda Pero yo vuelvo a inmigresar Porque eso está más bugueo Aparece que es que no estoy lista ¿Qué día? ¿Qué día? Jesús Es grosero Uy, Jesús Es bien grosero Dios mío No, 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 no Dar Aruíz destruyó mi matrimonio ¿Qué destruyó su matrimonio? Porque yo encontré sus fotografías en el texto de mi ex esposo, porque nos separamos. ¿En serio? Sí, es en serio. Y yo lo reclamé. Y él me dijo que ella era una famosa, no sé qué cosa. Pero, paramos. De Carly Ruiz. De Carly Ruiz. Sí. Pero, o sea, ¿qué sucedió? O sea, ¿qué estaba haciendo ahí? Vean esto. Escuchen esto. Carly Ruiz destruyó mi matrimonio. ¿Qué destruyó su matrimonio? Porque yo encontré sus fotografías en el teléfono de mi ex esposo, porque nos separamos. ¿En serio? Sí, es en serio. Y yo lo reclamé. ¡Vieja loca! Que ella era una famosa, no sé qué cosa. Pero nos separamos. Por culpa de Carly Ruiz. Por culpa de Carly Ruiz. Sí. Pero, o sea, ¿cómo se estaba haciendo él? ¿O se estaba hablando con Carly Ruiz o qué? Pues no sé si se estaba mensajeando, pero de que había fotos de ella. Encuidad había fotos. ¿En serio? Sí. Y, o sea, ¿usted sí piensa que Carly Ruiz se pudo haber fijado en su marido? Yo creo que sí, porque alguna vez escuché que le gustan mayores a ella, entonces sí se pudo haber fijado. ¡Ay, iluso! Es que ahí sí se pudo fijar en mi marido. ¿Cuántos años tiene? 50 años. ¡50 años! ¡Ay! 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 En su conciencia de ella O sea, si Kareli está viendo eso, en su conciencia de ella En su conciencia de Kareli Un matrimonio de 20 años hecho a perder Ay, la loca esa Dice que por la culpa de Kareli Porque yo encontré Ay, no, verse muy chiflis Esos son de estar muy chiflis en la vida Uy, no Quiero saber por qué Me baila la moneta Baila Mi Ay, ay, ay Dale moreno, dale moreno Dale moreno Confirmo, yo también le mandé fotos atreídas Con Kareli Ruiz Ay, ay Que en tus sueños que Hazle hablar a tu Hablar a tu mamá con Pushkar A escuchar qué le dice Y es que se pueden entender Hola, Félix Ay Dale moreno Dale moreno Dale moreno Dale moreno Que nos fuimos de bote Dale moreno Dale moreno Dale moreno Y dale moreno Dale moreno Dale moreno Que nos fuimos de bote Aparte me falta un tiro Me falta un tiro Me falta un tiro Me falta un tiro Dale, morreno Dale, morreno Y dale, morreno Dale, morreno Que nos fuimos de bote Se lo llevo patacus Ahora me gusta mucho Yo me llevo esta Dale, morreno Dale, morreno Y dale, morreno Dale, morreno Dale, morreno Vale Voy a cambiar esta Por esta Creo que así, Melo Gracias, Marcelo Amigo, dame Facebook Cuenta de padres de Gaby Ay, no Venga, Beto Cuídalo Y me gozaron porque no era el de la ex Hoy dos veces escribiendo en clase Pronuncié tu nombre Y me gozaron porque era el de la ex O más si Era el de la ex ¿De quién? ¿De un compañero tuyo o qué? Ay Dale, morreno Que nos fuimos de bote Creo que ya se murió Ah, no Quedó viva Quedó vivita Y culiando Quedó vivita Y culiando La cuenta de Luis Felipe Le puedo dar Ah, sí Pásale el El Facebook de mi papá Luis Felipe Acá son las 5 Acá son las 2 y 50 Van a ser las 3 Dale, morreno Dale, morreno Y dale, morreno No, 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 no realmente ¡Deporte! ¡Oli! Buscar para ti, ¿por qué todo es sexo? Digo, tal cosa Tengo que ir con el hopo ¡No! Buenas madrugadas, Luis Buenas madrugadas, Chano ¡Ay! Yo te digo, tengo abritu ¡Quiero comer tu sexo! ¡No joda, Buscar! ¡Así, no vamos a poder! ¡Ay, Marta! Me dieron muy duro Me dieron muy duro, marica ¿Con qué chostos me dieron? ¡Ay! Voy a llevarme otro mejor Y esta lo voy a cambiar por esta ¡Ah, no! Esta es dorada ¡Uf! ¿Cómo voy a hacer eso? Yo creo que a Buscar le metieron Y le... ¡Ay! Gabi, no sé qué hacer ¡No hagas nada! ¿De qué o qué? ¿Cuáles son las opciones? ¡Uuuh! Ya llevamos cinco horas ¡Uuuh! ¡Ay! Su mamá No, estamos más lejos de zona Ajá Y ahorra Y arremos ¿Qué vamos a hacer para salir de esta? ¡Ay! ¡Ay, tú caes que la corresponde! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! 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 Un panchito tostado ¡Suscríbete! 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 Facebook Gaming 99 Tengo un nombre bien culero Pero no sé cómo cambiarlo ¿Será que en el nombre lo tiene que cambiar Dentro de Epic? Puede ser Y el 15 año Ya, ya fue hace rato Estuvo bien Estuvo Estuvo nice Estuvo nice Te felicito Que bien actúas Eso no me cabe duda ¿Vuela a seis horas o qué, Marta? No, eso es el último partidito Voy a descansar porque ya me siento como con dolor de cabeza Me siento como acalorada Con dolor de cabeza Y pues no, mejor Mejor descansar Pues mañana andar pila Ay, yo no me quería tirar por acá Sí, vi video que bailó Yo ni bailé Mentiroso Mentiroso oh pero si grabó ah pero ah la niña no yo conseguiste el skin de calabacín no no la verdad bueno creo que no le van a dar una putiza acaso en las tres ya van a hacer las tres falta un minuto estoy un chico conseguí sin nada por niña no sin nada ¿Qué pasa? Joder, pero ese manje Además me marió, corta esta vuelta No Dime, Mario, huevo ¿Qué va a hacer? Sí, man es loco El hermano es como chiflado Ay, me lo llevé Marica, marica, me le tengo que botar Ay, yo ni que dentro no me podías dar Hola, Santi ¿Qué pasó? No sé, bebé Ay, no, muy cansones con esos carros Muy cansones No, ya ¿Qué es lo que va a hacer Patacus? Quedan cinco personas Me lo van a matar, hombre Eso Ay, todo lo tiene encima Vos se podés Vos se podés Gaby, te quiero dar hamburguesa del corral antes de dormir Así sería modo pushcar Pushcar si fuera de acá de Colombia Pushcar si fuera de Colombia Patacus Patacus la están dando todo Mis caras todo el momento Mimus Mimus ¿Será que la hace? Parece que queda solo el dúo fastidioso ese La tiene muy difícil No baila Morirás como todo un guerrero, amor Ay, su mamá No le dé la espalda así, gordo No hagas esa mamá No puedes No puedes No puedes Ay, casi la hace Pero no le bajó nada Mira, la otra tiene 23 coronas Y yo no tengo ni una corona No hay tetero y pamimir No Mi tetero se lo comió robo Literalmente Bebés Muchas, muchas Muchas gracias por acompañarnos En el stream del día de hoy De verdad, pues gracias por habernos Pues acompañado a estas horas tardes de la noche Qué mentira Uy, sí Solo hice daño Solamente que le quito que nada Como 10 Gracias por habernos acompañado Hasta hartas horas de la noche Los quiero mucho, bebés Si yo os quiero Mañana voy a tratar de hacer Todo lo posible por prender en la tarde Si Dios quiere y lo permite Así que pues Y si eso pasa Yo les estaré avisando Para que vengan a acompañarnos ¿Vale? Entonces, bebés Un gusto estar con ustedes esta noche Les mando un beso enorme En el poto a todos ustedes Y ya Adiós Adiós Bellas, bellas noches Buenas noches Buenas noches a todos A todos, a todos Adiós Buenas noches Hasta mañana Buenas, hoy más tarde Chao Chau